Les damos la más cordial bienvenida a la ronda final de la tercera contienda legal especializada en delitos ambientales y desarrollo sostenible en la Amazonía y la protección de personas defensoras ambientales. La tercera contienda legal es una iniciativa académica promovida por el proyecto Prevenir de USAID e implementada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, el IDPUC, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, GSPDA y además cuenta con el apoyo de la American Bar Association Rule of Law Initiative a Barrol y Colombia. Cabe destacar que alrededor del 37% de la madera producida en el Perú es de origen ilegal y más de 340 especies de animales silvestres son traficadas cada año. Entre el 2002 y el 2020, el Perú figura entre los 20 países con más asesinatos a las personas defensores ambientales con 96 casos. En ese sentido, resulta fundamental fortalecer las capacidades de futuros y futuras operadores del sistema de justicia del país, con miras a la efectiva prevención y sanción de los delitos ambientales, así como contribuir a la promoción de una sociedad civil vigilante que promueva la sostenibilidad en la Amazonía Peruana. En dicho marco, la tercera contienda legal ha sido fruto de un proceso que inició entre los meses de octubre del 2023 hasta el día de hoy, marzo de 2024, en donde 300 estudiantes de distintas carreras, derecho, ingeniería ambiental, comunicaciones, psicología y otras carreras afines de universidades de Loreto, Lima, Ucayali, Madre de Dios y Cusco, se capacitaron para abordar un caso hipotético relacionado a delitos ambientales y protección de personas defensoras ambientales en la Amazonía. Llevaron cursos sobre Derecho Ambiental, Derechos Humanos, Derecho Penal, Enfoque de Género, Interculturalidad, Comunicación Jurídica Eficaz, entre otros. Después de ello, se pasó a la fase escrita, donde se seleccionaron de los 300 estudiantes 100 estudiantes en base a su buen desempeño en el programa formativo. Y se conformaron finalmente 25 equipos integrados por estudiantes de distintas regiones del Perú. Se elaboraron un memorial del caso respecto a alguna problemática que se había identificado y además trabajaron una solución innovadora. Para la fase oral, se seleccionaron 16 equipos con mayor puntaje, quienes fueron participando en debates virtuales durante el mes de febrero hasta llegar al día de hoy. Para todas las etapas de la contienda, se garantizó que el 70% de los estudiantes sean de regiones y 30% de Lima, así como que al menos 50% sean mujeres y también se tenga 50% de estudiantes de derechos integrados con estudiantes de otras carreras. Se promovió la utilización de lenguas indígenas. Y por todo ello, para mí es un honor estar aquí como parte del equipo organizador. Saludamos también a las personas que nos están siguiendo en la transmisión en vivo desde el evento a través de las redes sociales. Comentarles que si surgiera alguna duda, estamos también atentos para cualquier comentario o pregunta durante la transmisión. A continuación, queremos dar pase al doctor Víctor Raúl Vargas Fernández, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del UNAP, quien brindará las palabras de bienvenida antes de iniciar la contienda. Adelante, doctor Vargas. Gracias. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a todos a nuestra universidad. Doy el saludo en nombre del señor rector Rodiltello, que no pudo estar presente hoy día por razones de fuerza mayor y también de parte mía. A este evento tan importante y seguramente tan trascendente para la universidad y para la Amazonía. De un tema que nos concierne a todos, ya de que por medio está la supervivencia de la humanidad. Hace más de 2.500 años, un filósofo chino, Lao Tse, decía que el mundo es un jarro sagrado que no se puede manipular ni retocar. Quiere decir que hace más de 2.500 años ya existían sabios que nos estaban enseñando a que el hombre debía vivir juntos con la naturaleza, en armonía con el medio ambiente, ya hace 2.500 años. Y qué hemos hecho los hombres, qué ha hecho la humanidad a través de esos años. Hasta hace poco, visitar una ciudad donde las fábricas expedían humos por todos lados, que era signo de progreso, decía los avances de la civilización. Ya sabemos a lo que nos ha conducido ese progreso, o nos está conduciendo a la destrucción del planeta. La Amazonía no es ajena a todos estos problemas. Al contrario, hace ya muchos años atrás, a las damas de los países más desarrollados pensaron que era hermoso llevar como abrigos pieles de animales. De tal manera que en la Amazonía se asesinaron millares y millares de las diferentes especies. El rey de la selva de la Amazonía, el otorongo, prácticamente está extinto. El lagarto negro, la nutria, o lobo de río, hermoso animal, cuando se le ve nadar en los ríos. Y una serie de especies más que han ido desapareciendo debido a la extracción masiva de estos animales. Me acuerdo todavía, cuando era pequeño, inmensos almacenes llenos de pieles de animales que eran asesinados en la Amazonía. Y otros almacenes donde se guardaba cientos de loros, otros almacenes cientos de monos que gritaban, lógicamente. Consecuencias de la civilización, del progreso. La cosa es que la Amazonía sufrió estos embates, no solamente con respecto a los animales. Igual sucedió con sus bosques, con sus árboles. Cuando antes se viajaba, y a mí me gusta viajar por los ríos, se podía observar en las riberas inmensos árboles de lupuna. Gigantescos árboles de lupuna. Ahora no aparece ningún gigantesco árbol. Y estos árboles, que eran el mundo para muchas especies, porque eran habitados o utilizados por las aves, monos, desde las más altas ramas hasta las más profundas de sus raíces, eran verdaderos mundos para ellos. Sin embargo, fueron talados. Y ya no existe prácticamente este árbol en las orillas de los ríos. Menos pues el cedro, la caoba, que por millares fueron llevados, exportados a otros países. Y la pobreza sigue igual en la ribera de los ríos. Ahora, gracias a Dios, se escuchan nuevas voces de defender la Amazonía. Y por eso este evento es tan importante, tan trascendente. Hay que defender la Amazonía. Hay que defenderla, no solo reprimiendo, que también es importante, sino creo yo que fundamentalmente educando y creando conciencia en la población. Esa va a ser la mejor forma de defender la Amazonía. Felizmente, ya existen voces casi uniformes, no solamente de los que tenemos que ver directamente con la Amazonía, sino incluso de otras organizaciones internacionales que están viniendo a apoyar. Ojalá estemos a tiempo, porque si no, solo estaremos dejando para las futuras generaciones destrucción y muerte. Por eso la urgencia, por eso la importancia de estos eventos académicos que significan el defender a los más débiles, en este caso, dentro de la estructura de la biología, a los animales, a las especies maderables de la selva, que en forma indiscriminada han sido destruidas por la mano del hombre. Mis más sinceras felicitaciones y bienvenida a los que nos acompañan en este día, conscientes de que la universidad, las universidades deben convertirse en el baluarte, y fundamentalmente las universidades amazónicas, en el baluarte de esta lucha por defender la Amazonía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas, por sus gentiles palabras. Antes de iniciar con la presentación de los jurados, quisiéramos proyectarles un video que está referido a los delitos ambientales en los que se enmarca el trabajo del Proyecto Prevenir de USAID, minería ilegal, tale ilegal, tráfico ilegal de vida silvestre. Adelante, por favor, con el video. Ñañita, ¿a dónde te llevo? A la plaza, ñaño. ¿Y qué me cuentan, ñañitos? Hoy te vengo a decir, con el corazón, y debes cambiar, y debes cambiar, tu forma de vivir. Mucha fuerza, y salvemos a nuestra madre, la persona sufre las consecuencias, seamos conscientes, con amor, y debes nuestra Amazonía. Todos podemos ser protectoras y protectores de nuestra Amazonía y sumar a más personas para ayudar a prevenir los delitos ambientales. Ingresa a consecuencias.be Así es, infórmate, súmate y comparte. ¡Juntos por la Amazonía! ¿Y qué me cuentan, ñañitos? Ñañita, ¿a dónde te llevo? A la plaza, ñaño. ¿Y qué me cuentan, ñañitos? Hoy te vengo a decir, con el corazón, y debes cambiar, y debes cambiar, tu forma de vivir. Mucha fuerza, y salvemos a nuestra madre, y salvemos a nuestra madre, la plaza sufre las consecuencias, seamos conscientes, con amor, y debes nuestra Amazonía. Todos podemos ser protectoras y protectores de nuestra Amazonía y sumar a más personas para ayudar a prevenir los delitos ambientales. Ingresa a consecuencias.be A continuación, pasaremos a presentar a los jueces y las juezas que nos acompañarán en esta ronda final. Les pedimos a los jueces que puedan ir subiendo al estrado mientras los vamos llamando. En primer lugar, invitamos a Violeta Bermúdez, quien es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es docente en las facultades de Derecho de la Universidad Pacífico y Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha ejercido diversos cargos públicos, entre ellos, presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Francisco Sagasti. Actualmente es directora ejecutiva del proyecto Prevenir de USAID, que trabaja por la conservación de la Amazonía peruana mediante la prevención y reducción de los delitos ambientales. Un fuerte aplauso, por favor. En segundo lugar, invitamos a Iván Montoya, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal del Departamento Académico de Derecho de la Universidad Católica, miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, fue miembro del Consejo Directivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, el IDPUC, exdirector de la maestría en Derecho Penal y en Derechos Humanos en la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica, exboscal y presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República y exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad-hoc Anticorrupción. Actualmente es director del IDPUC. Muchas gracias, Iván, por estar aquí. En tercer lugar, invitamos a Carol Mora, quien es abogada titulada con máximos honores por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestranda en Derechos Humanos por la PUC y la Universidad del Rosario de Colombia con segunda especialidad en Derecho Ambiental y los Recursos Naturales por la Universidad Católica. Actualmente es directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, institución en la que elabora desde el año 2010. Es especialista en temas de recursos naturales, gestión hídrica, certificación, compensación y fiscalización ambiental, así como participación ciudadana, democracia ambiental y temas de derecho administrativo. Es autora de publicaciones especializadas en materia de derecho ambiental. Muchas gracias, Carol, por estar aquí. En cuarto lugar, invitamos a Dino Delgado, quien es abogado por la Universidad de San Martín de Porres con segunda especialidad en Derecho Ambiental y los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de maestría en gestión minera por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido asesor legal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado del CERNAM, especialista legal de la Dirección General de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente y asesor legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Fue el primer director ejecutivo de la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, OEA. Actualmente es el líder del equipo de gobernanza ambiental de USAID Perú y del Programa Regional Ambiental para la Amazonía. Muchas gracias, Dino, por estar aquí. En quinto lugar, invitamos a Lucía Ruiz, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina, Universidad Pompó-Fabra, estudios concluidos de maestría en Administración de Negocios Centrum PUC y Biología de la Conservación de la Universidad Peruana Cayetano-Edevia, másterando en Investigación Jurídica por la PUC. Cuenta con 30 años de experiencia profesional en instituciones del sector público y privado en diseño e implementación de políticas públicas e instrumentos de gestión ambiental, recursos naturales y espacios protegidos. Ha sido ministra y viceministra del Ministerio del Ambiente y actualmente es miembro del Consejo Directivo de SUNAS. Gracias, Lucía, por estar aquí. Finalmente, invitamos a Henry Di Burga, quien es abogado titulado por la Universidad Inca Garcilaso de la Bea, con maestría en mención Ciencias Ambientales por la Universidad Agraria de la Molina, con maestría con mención en Ciencias Penales por la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, con especialización en peritaje ambiental por la Universidad Norbert Wiener, cuenta con 15 años de experiencia como operador de justicia en nuestro sistema penal, asimismo como asesor en Derecho Ambiental, Minero y Estudios de Impacto Ambiental, habiéndose desempeñado como fiscal adjunto provincial en las fiscalías especializadas en materia ambiental de Ayacucho, sede de Puccio y de PASCO, asimismo como fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de PASCO, y a la fecha se encuentra como presidente encargado de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial y capacitador en Derecho Ambiental, Gestión Ambiental y Comunidades Campesinas Indígenas. Muchas gracias Henry por estar aquí. Nuestro agradecimiento más profundo al compromiso y experiencia de los jueces y las juezas que nos acompañan el día de hoy, que son fundamentales para el éxito de este evento, por lo que estamos muy agradecidos por su apoyo y contribución. Sin más preámbulos, a continuación les presentamos a los dos equipos que gracias a su esfuerzo y dedicación lograron clasificar a la final, después de un arduo proceso de capacitación que data, como hemos dicho, desde octubre del año pasado. Invitamos a los y las estudiantes a subir al estrado mientras los vamos llamando. Por un lado, invitamos a los representantes del Ministerio Público, al equipo Daisugi, asesorados por la abogada Shirley Pastor. Daisugi se encuentra conformado por tres estudiantes, Susan Pila, de Lima Metropolitana, Richard Moreno, de Madre de Dios, y Daniel Grados, de Lima Metropolitana. Un aplauso, por favor. Por otro lado, invitamos a los representantes legales de la comunidad, al equipo Hakuna Matata, asesorados por el abogado Enrique Pimentel. Hakuna Matata también se encuentra integrado por tres estudiantes, Liana Muñoz, de Lima Metropolitana, Abigail Mesa, de Ucayali, y Alison Flores, de Loreto. Un aplauso, por favor. Sobre la dinámica que se seguirá en la ronda, comentarles que cada equipo tendrá a su disposición 20 minutos para realizar sus alegatos. Después de ello, tendrán 10 minutos para realizar su réplica o dúplica. Durante su participación, los jueces y las juezas podrán interrumpirlos en cualquier momento, si así lo consideran, para realizar preguntas, salvo cuando reste un minuto para cerrar sus alegatos y el tiempo asignado para sus réplicas o dúplicas. Desde el comité organizador estaremos controlando el tiempo y queremos destacar que seremos muy estrictos con ello. Finalizados los alegatos y las réplicas o dúplicas, los jueces podrán realizar preguntas a ambos equipos, primero a la Fiscalía y posteriormente a los representantes legales de la comunidad. Cada equipo tendrá un lapso de 10 minutos para responder. Quedando todo en orden, le cedemos la palabra a la Presidenta del Tribunal, la doctora Violeta de Bermúdez, para que pueda iniciar la ronda. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, muy buenos días. Antes de iniciar la sesión de este tribunal, quiero agradecer en nombre del proyecto Prevenir de USAID al equipo implementador en esta oportunidad, el IDPUC, que en conjunto con la UNAP y con la colaboración de Avarroli, nos ha traído a esta final de la tercera contienda legal de delitos ambientales y desarrollo sostenible. Para el proyecto Prevenir de USAID es muy grato contar con estos dos equipos que hoy día tienen el desafío de animar a muchos otros futuros profesionales de nuestro país en el compromiso con la prevención y el combate de los delitos ambientales que tantos males traen a nuestro país. Para el proyecto Prevenir de USAID, esta es una tercera edición. Y un aporte muy importante de esta tercera edición es que el equipo de IDPUC también está trabajando una guía, el paso a paso de cómo organizar este tipo de contiendas legales de tal manera que ojalá muy pronto en nuestro país todas las universidades se involucren en este gran desafío. Sin más preámbulo, en este momento vamos a dar inicio a esta tercera final. Ya es la final de la tercera contienda legal sobre delitos ambientales y desarrollo sostenible. Para ello, para dar inicio a este tribunal, le damos 20 minutos para los alegatos de la Fiscalía. Adelante, por favor. El medioambiente es derecho y deber de todos. Muy buenos días a los y las miembros del Tribunal y de la Defensa. Quien les habla el día de hoy es la Fiscal Daniela Grados. Hoy, esta Fiscalía acudió su judicatura para disertar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los acusados Ernesto y Magdalena Pereira y solicitar la condena de 5 años de pena privativa de libertad por ser coautores del delito de tráfico ilegal de especies agravado y 8 años y 5 meses de pena privativa de libertad por el delito contra los bosques agravado en concurso real. Con muchos precedentes, tenemos que la comunidad nativa de Sheripiari, ubicada en Masicea, Coronel Portillo, Ucayali, está conformada por miembros del pueblo allénica. El pueblo allénica tiene tres actividades principales de subsistencia, las cuales son la agricultura, la caza y la pesca. Todas con fines de autoconsumo. Acorde con la base de datos de pueblos indígenas, ellos tienen una identidad arraigada con su entorno natural, desde el más grande árbol hasta el más pequeño animal, por lo que no toleran ningún acto contra ellos. Es por eso que desde el año 2008, ellos vienen denunciando y luchando arduamente contra los delitos ambientales que se cometen en sus localidades, como lo son el tráfico ilegal de especies y el delito o tala de bosques. Como circunstancias concomitantes, tenemos que en el 2016, los defensores ambientales y además líderes y líderes de la comunidad, Humberto Larcón, Enderson Ramírez, Irupe Pérez y Erlinda Reddy, guiaron una fiscalización a cargo de la FEMA y el gobierno regional en las concesiones forestales adyacentes a sus territorios comunales. Esto con la finalidad de identificar a los presuntos responsables de los delitos que se venían cometiendo en las localidades. Para sorpresa de todos, en casa de los comuneros Ernesto y Magdalena Pereira se encontraron ejemplares de ateles belsebut, que es el mono araña de vientre amarillo o también conocidos como maquisapas, y de primólogos couloni, que son los guacamayos de cabeza azul, ambas especies protegidas por el Decreto Supremo 004-2014-Minagri, los mismos que se encontraban enjaulados y almacenados para su venta, sin contar con una autorización del CERFOR, como lo exigen sus artículos 4 y 5 de la norma mencionada, sin contar con un título habilitante para el manejo de fauna silvestre, sin contar con una licencia para la caza comercial, ni una licencia ni autorización para la captura comercial, ni mucho menos el consentimiento mediante un acuerdo de su Asamblea Comunal. Todos los requisitos que he mencionado se encuentran en el Reglamento para la Gestión de Recursos en Territorios Comunales. También se encontraron diversas herramientas de tala de bosques y recursos maderables suficientes para descartar un aprovechamiento de autoconsumo. Más bien, se trataría de tala. Tala de los bosques para su comercialización, del cual tampoco tenía ni un título habilitante, ni permisos de aprovechamiento. Requisitos exigidos en el Reglamento ya mencionado. Y como circunstancias posteriores, tenemos que los hermanos Pereira, ante su Asamblea Comunal, aceptaron y reconocieron que vendían estos recursos naturales. Dieron información de los madereros y compradores que los contactaron y fueron perdonados. Es comprensible que la comunidad apoye su defensa. Sin embargo, esta Fiscalía, como defensor de la legalidad, no puede dejar de cumplir con la persecución de estos delitos. La conducta de los hermanos Pereira se circunscribe en los delitos de tráfico ilegal de especies, según el artículo 308 del Código Penal. Y este es agravado debido a que las especies eran provenientes de territorios comunales y también por tratarse de especies protegidas legalmente. En concurso real, con el delito contra los bosques, según el artículo 310 del Código Penal. Siendo también agravado por tratarse o ocurrir en territorios comunales y en concurso de dos personas. Los mismos que se configuran al haberse infringido tanto normativas como reglamentos por tratarse de un tipo penal en blanco, cuyo bien jurídico afectado son los recursos naturales. Los mismos que se ven afectados debido a que hay un aprovechamiento indebido sin una regulación técnica y normativa por parte de ellos, lo que se materializa en un daño ambiental y comprometen gravemente el principio de sostenibilidad que nosotros como Fiscalía buscamos defender. La comisión de estos delitos es a título de dolo, pues ellos tenían conocimiento que su propia comunidad reprochaba y denunciaba estos actos contra la naturaleza. Mostrando así el conocimiento de su prohibición y pese a ello tenían la voluntad de cometer. Bajo el sistema escalonado de pena, esta Fiscalía solicita 13 años y 5 meses de pena privativa de libertad para los acusados. Habiendo conocido ya la conducta y tipicidad de los hechos, le cedo la palabra a mi colega fiscal Richard Moreno para analizar la antijurisdicidad y culpabilidad de los mismos. Muchas gracias colega, señores y señoras, miembros del Tribunal, señoritas de la Defensa, buenos días con todos. En este apartado, esta Fiscalía sostiene que nos encontramos ante una tipicidad antijurídica al no mediar ningún eximente que pueda justificar la conducta de los hoy acusados, señor Ernesto y Magdalena Pereira. Sin embargo, de acuerdo a los fundamentos de la apelación, se intentó alegar el obrar en el ejercicio legítimo de un derecho cuando se menciona autoconsumo y subsistencia. Esta Fiscalía no está de acuerdo en razón de lo siguiente. Primero, como menciona el maestro penalista José Hurtado Pozo, si el titular de un derecho conferido por la ley se mantiene dentro del margen de lo permitido en armonía con esta, el hecho lesivo que se desprendiera de ese ejercicio no le podrá ser imputado penalmente. En el presente caso, ¿qué implica el derecho de autoconsumo o subsistencia de los pueblos indígenas? Aquellos actos necesarios para garantizar el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la integridad del cazador o de su familia. Más no para lucrar a espaldas de una asamblea comunal como lo venían realizando los hermanos Pereira, comprometiendo la vida e integridad de sus compañeros con otros delitos conexos. Por ello, el juicio de antijuricidad está consumado. Respecto de la culpabilidad de los acusados, la doctrina más autorizada, representada por Zaffaroni, estableció tres elementos para configurar la culpabilidad. El primero, imputabilidad. Segundo, conocimiento antijurídico. Y tercero, la exigibilidad de otra conducta. La primera tiene que ver con la capacidad de comprender el carácter delictuoso de la conducta, la misma que puede ser impedido por factores culturales. En el presente caso, se intentó alegar error de comprensión culturalmente condicionado, la misma que se desvirtúa al no existir un sistema cultural en la caza o captura de estas especies para su comercialización, pues lo propio no se encontró en ninguna otra casa comunal, además de los hoy acusados. Es decir, no existe un hábito compartido ni conservado por la comunidad para poder denominarlo cultura. ¿Por qué? Porque los mismos miembros de la comunidad luchaban contra este tipo de delitos. Y aquí analizamos el segundo elemento, conocimiento antijurídico. Los líderes y lideresas de la comunidad, desde el 2008, denunciaban estos delitos que azotaban sus territorios. Lo ponían en conocimiento en la Asamblea Comunal. Es por ello que los hermanos Pereira actuaban clandestinamente para evitar ser descubiertos por cuanto conocían la prohibición de su conducta. Finalmente, la exigencia de otra conducta. Sabido es que los miembros de la comunidad se encontraban en un procedimiento de titulación de sus territorios. Esto nos permite concluir que tenían el asesoramiento para ello. Por lo mismo, que si querían dedicarse a la explotación de recursos naturales, por supuesto que les era exigible tramitar sus permisos correspondientes para aprovechar estos recursos. Al no hacerlo, quebrantaron normas, quebrantaron reglamentos y por consiguiente, se consumaron los delitos imputados por esta Fiscalía por tratarse de tipos penales en blanco. Y respecto de la necesidad de la pena. En este extremo, la defensa apeló fundamentando que se deben preferir otro tipo de sanciones al encarcelamiento, como lo establece el Convenio 169-OITE. Esta Fiscalía dice lo siguiente. El mismo cuerpo normativo del Convenio 169, en el párrafo número 4 de su preámbulo, dice que son dos los postulados que rigen la interpretación de este convenio. Uno de ellos es para conservar y fortalecer la cultura indígena como un derecho humano de estos pueblos. En el presente caso, traficar a espaldas de una comunidad especies y madera, es una costumbre de la comunidad. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Sobre la base de esta idea, ¿quién merece pena? ¿Una persona que practicando una costumbre ancestral lesionó bienes jurídicos? ¿O una persona que conociendo que su comunidad luchaba por más de ocho años contra delitos ambientales, deliberadamente los cometía a su espalda? La respuesta es evidente. Existe responsabilidad y existe necesidad de pena. Esta situación es más reprochable por cuanto los acusados tenían conocimiento que sus líderes y lideresas eran asediados en su vida y en su integridad. Hoy ya no están con nosotros, puesto que su asesinato es materia de apelación en otro proceso por parte de la Fiscalía Legitimada. Muchas gracias. Les cedo la palabra a la Fiscal Susan Pila. Gracias, Richard. La Defensa, señores magistrados y magistradas, nos cuestiona cuál fue el razonamiento probatorio utilizado. Bueno, esta Fiscalía precisa que hemos utilizado el razonamiento indiciario, una forma de valoración probatoria recogida en el artículo 158 del Código Procesal Penal. Como primer paso de este razonamiento, hemos de identificar un conjunto de indicios que estén a su vez respaldados por medios de prueba. Para el caso concreto, nosotros hemos identificado cuatro indicios principales. Primero, de que los representantes de la comunidad denunciaban los delitos ambientales que sucedían en su territorio. Segundo, de que los representantes advirtieron a los miembros de su comunidad de zonas deforestadas dentro de su territorio, además de expresar las sospechas de que habían miembros dentro de su comunidad que colaboraban con madereros ilegales para traficar especies de fauna y talar, en este caso, y obtener de esta forma madera ilegal. ¿Cuál es nuestro tercer indicio? Se encontraron maquizapas y guacamayos de cabeza azul, capturados y enjaulados, además de diversas herramientas de tala y restos de madera que coincidían con los almacenados por la empresa Madera Verde e IRL, la cual es imputada también en otro proceso, también por delitos ambientales. Veamos nuestro último indicio, y es que los señores Pereira expresaron sus disculpas hacia la comunidad, además de que admitieron, sí, señores, admitieron que ellos vendían las especies de fauna de las cuales estamos discutiendo hoy, además de que proporcionaron información sobre los madereros ilegales que los habían contactado. Ahora, pasemos al segundo paso de este razonamiento. Hemos de utilizar la inferencia lógica y las máximas de la experiencia. Los indicios 1 y 2, ¿qué nos dicen? ¿Acaso no nos guían a que efectivamente los señores Pereira conocían de la ilicitud de su conducta? Porque veamos, sabemos de que en las asambleas comunales, que son los máximos espacios de política dentro de la comunidad de Sheripiari, los representantes de la comunidad utilizaban estos espacios para condenar frecuente y consistentemente las conductas de tala y de tráfico, en este caso de especies de fauna, y más aún si se hacían en colaboración con madereros ilegales. Ahora, sabiendo que los señores Pereira son miembros de la comunidad, se entiende que ellos atendían, participaban en estas asambleas comunales. Al escuchar a sus representantes, ellos conocían, señores de la defensa, conocían de la ilicitud de su conducta. Veamos ahora los indicios 3 y 4. ¿Acaso no nos sugieren la implicación de los señores Pereira en actividades ilegales? Porque, ojo, los elementos incriminatorios se encontraron única y exclusivamente en la casa de los señores Pereira. Además de que ellos pidieron disculpas. Y señores del público en general, ¿quién pide disculpas? Las máximas de la experiencia nos dicen que uno solo pide disculpas ante situaciones que dañan o ultrajan. Ahora, ¿a qué nos lleva entonces todo este conjunto de indicios? Exacto, llegan a confirmar nuestra tesis fiscal. Los señores Pereira, sabiendo que su conducta era reprochada por su comunidad, no se molestaron en tramitar los títulos habilitantes, sino que a espaldas de su comunidad y traicionando su confianza, fueron y capturaron especies de fauna en peligro de extinción para traficarlas en colaboración con madereros ilegales. Además de que talaron estos árboles sin contar con los títulos habilitantes. Estos señores magistrados y magistradas nos llevan nosotros como fiscalía a solicitar que sí, se confirme que los señores Pereira tienen responsabilidad penal respecto de estos hechos. Ahora, pasemos a un segundo punto de apelación. Los señores de la defensa nos cuestionan el por qué esta fiscalía no ha otorgado los recursos de los traductores. Revisemos así el artículo 114.3 del Código Procesal Penal. Nos dice que sí, otorgar traductores es parte del derecho de defensa, pero ¿para quiénes? Para aquellos que desconozcan en el castellano. Disculpen, señoritas de la defensa, pero los señores Pereira, uno, participaron en actividades ilegales durante años, dos, contaron con un respaldo legal de parte de una ONG durante los más de ocho años en los que participaron en la primera instancia, y tres, nunca presentaron una solicitud formalizada que evidenciara la necesidad real de estos recursos de traductores. Además, de que se entiende que en la primera instancia hubieron audiencias orales donde los señores Pereira, aplicando en este caso el recurso de nulidad de la Sala Penal Transitoria de Lima Norte en su recurso 15-2021, por el principio de inmediación, se entiende que el juez no advirtió falta de conocimiento o comprensión por parte de los imputados respecto del castellano. Por eso, señores, nosotros como Fiscalía podemos probar aquí que no hubo indefensión por parte para el lado de los señores Pereira. Por último, sabemos de que la comunidad nos ha solicitado el lado de las medidas de protección y activarlos en favor de la señora Irupe Pérez y los señores Pereira. Sobre esto, nosotros debemos aplicar primero el mecanismo intersectorial de protección para personas defensoras de derechos humanos y el protocolo fiscal que también está dirigida a estas personas. Estos ambos cuerpos normativos hacen una caracterización de a quienes debemos entender por defensores de derechos humanos. Hablamos primero de personas naturales o jurídicas, segundo, que realicen labores de defensa, protección o promoción de derechos individuales o colectivos, y tres, que estas labores se den de manera pacífica y en consonancia con el derecho nacional e internacional. Claramente vemos de que los señores Pereira no cumplen con este último requisito porque ellos han sido ya condenados en una primera instancia por delitos ambientales. Además de que, incluso si es que la defensa nos trae el argumento de que nos trajeron información sobre los maderos ilegales con los que me tenían contacto, brindar este tipo de información no califica como una acción en defensa de los derechos humanos. Entonces, no se le pueden brindar a los señores Pereira medidas que no están destinadas para ellos. Cosa contraria sucede con la señora Irupe Pérez, quien sí sabemos de que tiene un historial limpio en defensa de la comunidad de Cheripearia. Y por eso es que nosotros como fiscalía sí, confirmamos y solicitamos que a la señora Irupe Pérez se le otorguen medidas urgentes de protección. De esta forma, señores y señoras del tribunal público presente, nosotros como fiscalía solicitamos aquí de que se confirme la responsabilidad de los señores Pereira porque no existe alguna tesis alternativa a la que tiene la fiscalía que llegue a explicar la conducta antijurídica de los señores Pereira. No hay factores culturales que en este caso expliquen estas conductas. Asimismo, nosotros reconocemos totalmente la necesidad de proteger a los defensores y es por eso que nosotros revisamos y aplicamos estas normativas y confirmamos que sí, la señora Irupe Pérez sí merece la protección de medidas urgentes de protección. Pero respecto de los señores Pereira, no, aunque nosotros como fiscalía les sugerimos por supuesto de que ellos puedan aplicar en este caso o tratar de acogerse al sistema de colaboración eficaz que también brinda medidas de protección. Es una posibilidad que nosotros estamos sugiriéndoles. Siendo así, señores del tribunal, señoras y señoras del tribunal, distinguidos asistentes, concluye la oralización de esta fiscalía. Muchas gracias, señora fiscal. A continuación, vamos a escuchar los alegatos de los representantes de la comunidad. También tienen hasta 20 minutos. Gracias. Gracias. Buenos días, señora presidenta, ilustres magistrados, fiscalía. Señores jueces, en sus manos está una justicia que abrace la cultura y no que la condene. Ilustres magistrados, fiscalía, mi nombre es Elena Muñoz, abogada de la defensa técnica que representa la comunidad. Para ordenar esta defensa, vamos a dividir nuestro alegato en tres partes. Nuestra teoría del caso, el análisis del caso, y nuestra demostración conclusiva. Nos encontramos el día de hoy reunidos para que ustedes puedan ser testigos de las injusticias que vienen sobrellevando Ernesto y Magdalena Pereira, miembros de la comunidad de Sheripiari, Masicea. Junto a su comunidad, se dedican a las actividades relacionadas a la subsistencia, como la caza y la agricultura. Desde muy niños vieron en su comunidad la tala responsable para hacer sus viviendas y la fabricación de las herramientas de caza. Señores magistrados, desde hace más de 20 años, Ernesto, Magdalena y su comunidad vienen siendo víctimas de las amenazas de los madreros ilegales. Su comunidad, rica en bosques primarios y secundarios, sufre por la diversidad en flora y fauna que atrae a estos madereros. es por ello que en el 2010 la comunidad, junto con el apoyo de la ONG por el buen vivir, denuncia estos delitos maderables. Sin embargo, la fiscalía, que el día de hoy nos acompaña, sostuvo que no se podía realizar una consultación debido a la lejanía de la comunidad. Es por ello que la comunidad, junto con el apoyo de la ONG, logró ubicar un lote de madera en la empresa Madera Verde EYRL. Es ahí cuando recién la fiscalía toma acción e interviene. ¿Por qué? Porque se determinó que las maderas encontradas provenían de un bosque primario. Como resultado, la fiscalía empezó a actuar arbitrariamente, haciendo fiscalizaciones inopinadas en la comunidad sin ningún criterio técnico. Cuando revisaron la Casa de los Pereira y otros miembros de la comunidad, se encontraron algunas herramientas de tala, algunas especies de maquizapas guacamayos de cabeza azul y pequeñas maderas. Señores magistrados, el problema no radica en el hallazgo. El problema radica en que la fiscalía arbitrariamente vinculó este hallazgo a un hecho criminal, ignorando que, primero, sobre las herramientas de tala, estas eran utilizadas para obtener pequeñas maderas para su autoconsumo, pues ellos cocinan a base de leña, así como también para la fabricación de sus herramientas de caza. Segundo, con relación a las especies, estas eran capturadas para su alimentación y tradiciones de la comunidad, tal como lo afirmó la representante de la comunidad, Irupe Pérez. Finalmente, es importante mencionar que si bien estas especies eran utilizadas para su subsistencia, también eran utilizadas como ventas menores, considerando que ellos utilizan el trueque para tener productos que ellos no tienen en su comunidad, como la sal y el azúcar, también considerando que su comunidad es de bajos recursos económicos. Sin embargo, la fiscalía decidió imputar los delitos 310, 310A y 308 del Código Penal, sin haber determinado la cantidad y la especie de la madera encontrada. Aunque esta defensa en primera instancia observó la insuficiencia de medios probatorios y la aplicación del error culturalmente condicionado, la fiscalía aquí presente nunca presentó una pericia antropológica, a pesar de que nosotras la solicitamos múltiples veces y aún así los condenaron injustamente a 10 años de pena privativa de la libertad. Esto último es un detalle significativamente claro de la vulneración al derecho a la defensa de Ernesto y Magdalena Pereira. Asimismo, ustedes tienen que saber que en primera instancia se rechazó nuestra pericia de parte, en la cual se afirmaba que las conductas de Ernesto y Magdalena Pereira armonizaban perfectamente con las tradiciones arraigadas de la comunidad. Luego de haber oído nuestra teoría del caso, esta defensa técnica pide que se absuelva a Ernesto y Magdalena Pereira porque su conducta es atípica y deben ser exentos de responsabilidad penal. Y eso no solo en base a los hechos, sino también en base a los siguientes argumentos que a continuación expondremos. Uno, la Fiscalía no cuenta con una prueba documental importante como es el informe fundamentado para posular su teoría del caso. Según la abogada Rocío Torres, los delitos ambientales son normas en blanco, por lo que necesitan remitir que son normas extrapenales para su aplicación. En ese sentido, para la configuración de un delito ambiental se requiere de un informe fundamentado según el artículo 149, inciso 1 de la Ley General del Ambiente. Si bien este informe no es un requisito de procedibilidad, es obligatorio según su reglamento para las entidades pertinentes si es que la Fiscalía lo requiere. Y eso es así porque el informe fundamentado es crucial, tal como lo establece el Acuerdo Plenario 2A-2023, para observar la importancia y la determinación de la responsabilidad legal de un posible delito medioambiental. Es por ello que también la Casación 762-2017-Arequipa señala que los informes fundamentados resultan de observancia obligatoria en delitos ambientales. Es por ello que la jurisdiccional no puede apartarse sin motivación suficiente y razonable. Asimismo, no solamente esto lo señala la jurisprudencia, sino también la abogada Fiorella Chinchay, especialista en delitos medioambientales, muestra que en el artículo 308 del Código Penal será necesario que se complemente el tipo penal con conceptos del derecho administrativo. Cabe mencionar que el informe fundamentado no es que sea la única prueba documental que cierre el caso, sino que es una de las tantas pruebas que la Fiscalía no ha presentado, puesto que no puede demostrar que se haya realizado el informe fundamentado, vulnerando así el debido proceso y el principio de indubio pro reo. Les doy el paso a la otra defensa técnica. Ilustres magistrados, representante del Ministerio Público, tengan todos y todas muy buenos días. Mi nombre es Abigail Mesa, representante de Ernesto y Magdalena Pereira. Continuando con los alegatos, debo señalar dos, en relación al delito 308 del Código Penal, esta defensa aplica la incorporación del error culturalmente condicionado, siendo que el hecho imputado no constituye un delito, ya que la comunidad tenía como costumbre la venta de estas especies en la comunidad de Cheripiari. Señores magistrados, la Constitución reconoce en su artículo 2, inciso 12, la pluralidad cultural, la cual está directamente relacionada con el artículo 15 del Código Penal, la cual nos indica que será eximente de responsabilidad penal a quien por su cultura o por su costumbre cometa un delito sin comprender el carácter delictuoso de su acto. Por lo tanto, señores magistrados, ¿sería justo condenar Ernesto y Magdalena Pereira solo porque su cultura y costumbre es diferente a la nuestra? Si bien es cierto las acciones de Ernesto y Magdalena se subsumen al tipo penal, las mismas no pueden ser imputables personalmente, en base a las siguientes razones. Primero, Rosa Bento, bióloga de la Organización Mundial de Conservación de Especies de Fauna Silvestre, indica que desde un aspecto cultural es muy difícil para las comunidades comprender que la venta de sus especies configura un delito. Por ejemplo, en pueblos indígenas como Jarabut, se vende el calo de mono como un medio de su subsistencia. Dos, según la base de datos oficiales de pueblos indígenas y originarios, desde hace décadas la comunidad de Sheripiari se incorporaba a la economía por medio de la venta de sus especies, esto mediante una venta menor, ya que funcionaba mediante un sistema de trueque para conseguir productos que ellos carecían, como lo son la sal y el azúcar. Como tercer punto, tenemos el testimonio de Lupe Pérez, la representante de la comunidad, quien indica que la comunidad de Sheripiari tenía por costumbre la captura de las especies de guacamayos de cabeza azul y también de maquisapas, que no solamente fueron encontradas en su vivienda, sino también en las otras viviendas de la comunidad. Por lo tanto, señores magistrados, es evidente que Ernesto y Magdalena actúan en base a este error culturalmente condicionado. Para la acreditación de este error culturalmente condicionado, el Código Procesal Penal en su artículo 172, inciso 2, como el Acuerdo Plenario 1-2015, establece que será necesaria la presentación de una pericia antropológica, sin embargo, por más que esta defensa lo ha solicitado el Ministerio Público en múltiples oportunidades, el representante del Ministerio Público no ha presentado ninguna pericia de parte. Sin embargo, viendo la importancia de este medio probatorio, la comunidad, pese a sus bajos recursos, logró presentar una pericia de parte, la cual está hecha en base al artículo 178 del Código Procesal Penal. Esta pericia de parte indica que las conductas de Ernesto y Magdalena Pereira armonizaban perfectamente con las costumbres que tiene la comunidad. Si bien este medio probatorio fue rechazado en primera instancia y no se actuó en base a los lineamientos del artículo 422, literal B del Código Procesal Penal, es posible su incorporación en esta apelación y por lo tanto fue presentado. Por lo tanto, señores magistrados, esta defensa técnica sí ha presentado elementos probatorios como son la pericia antropológica y el testimonio de Grupe Pérez, suficientes para acreditar que Ernesto y Magdalena Pereira deben ser exentos de responsabilidad penal. Tres, en relación al delito 310 y 310A, el Ministerio Público no ha presentado ningún elemento probatorio para la acreditación de un delito. Además, se ha vulnerado el principio de imputación necesaria y el principio de tipicidad, puesto que en sus alegatos el Ministerio Público no ha hecho distinción de los hechos de los delitos imputados. Asimismo, no ha identificado cuál fue la participación de Ernesto y Magdalena como coautores del delito, basándose en imputación que sólo por haber encontrado herramientas de tala y pequeñas maderas ya constituía el delito de tala ilegal, sin haber presentado un acta de fiscalización donde no se establezca siquiera la fecha o la hora de la intervención. Tampoco han presentado el acta de incutación y su cadena de custodia necesarios para determinar qué tipo de herramientas se encontró en la Casa de los Pereira o mediante un análisis técnico cuál fue la especie encontrada, las mismas que solamente pueden determinarse por profesionales como ingenieros ambientales y forestales, no por una simple observación a cargo del Ministerio Público. Por lo tanto, señores magistrados, la Fiscalía en ningún momento ha presentado un medio de prueba pertinente, útil y conducente para la acreditación de los delitos imputados. Por lo tanto, es evidente que han vulnerado el principio de imputación necesaria, la cual se encuentra reconocida en el artículo 139, inciso 9 de la Constitución y también se encuentra reconocido en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Doy pase a la siguiente defensa técnica. Buenos días, ilustres colegiados y miembros del Ministerio Público. Después de todo lo argumentado por mis colegas, perdón, mi nombre es Alison Flores, representante de la de Ernesto y Magdalena Pereira. Después de todo lo argumentado por mis colegas, cabe resaltar una pregunta, no es evidente que la Fiscalía ha incurrido a una carencia de medios probatorios para fundamentar su teoría del delito, pues esta defensa técnica lo considera obvio, lo considera obvio no sólo desde el punto de vista formal, sino material. de hecho, esta defensa técnica se centrará en demostrar la poca o nula solvencia probatoria por parte de la Fiscalía. Para ello, quiero solicitar el permiso a los miembros y luces magistrados para hacer una pequeña demostración técnica. Concedido el permiso. Con su venia. Asimismo, solicitar permiso para que mis colegas pasen con las herramientas pertinentes. Ahora adelante. Con su venia. Cabe resaltar que esta defensa técnica no piensa introducir una nueva prueba al caso, simplemente esclarecer los hechos de las versiones durante todo el procedimiento. señores miembros del Ministerio Público e ilusos magistrados, a simple vista ustedes pueden determinar qué tipo de especies son las maderas que les pasó a mis colegas, pues la respuesta es obvia, a simple vista no podemos determinar qué tipo de especie es, por lo tanto nuestros patrocinados han sido injustamente, han sido injustamente, nuestros patrocinados han sido acusados injustamente. Asimismo, resaltar que existen técnicas para demostrar el tipo de especie, por ejemplo, los forestales usan la anatomía de la madera, los cuales se encargan de determinar los poros, los anillos, los parénquimas, esto para determinar el tipo de especie, otras técnicas son la técnica de ADN del árbol, para qué, para determinar las similitudes de las maderas que nos presentaron la fiscalía, porque aluden que las maderas encontradas en la empresa de madera verde de IRL también pertenecían también pertenecían a las mismas maderas encontradas dentro del hogar de nuestros patrocinados, Ernesto y Magdalena Pereira. Otra de las técnicas es la técnica isotópica, eso para qué, para que nos ayude a identificar de dónde provienen estos árboles, por simplemente la fiscalía en presunciones basan que las especies encontradas dentro del hogar de nuestros patrocinados eran dentro de un bosque primario, viendo que no existen elementos de convicción que acrediten la consideración de un delito, esa defensa técnica pues lo considera como un acto marginatorio y discriminatorio hacia nuestros patrocinados, porque no podemos basarnos en presunciones, debemos corroborar el tipo del delito, por lo tanto, señores magistrados, en sus manos está que ustedes abracen la cultura y no que la condenen, gracias. Muchas gracias, por favor, la sala, le pedimos neutralidad, muchas gracias. A continuación, tenemos la réplica de la fiscalía, tienen ustedes diez minutos, por favor. Muchas gracias, señores y señoras magistradas, habiendo escuchando atentamente la defensa, esta fiscalía sostiene lo siguiente, en primer lugar, la defensa ha cuestionado el principio de imputación necesaria, sin embargo, de acuerdo con reiterada jurisprudencia, como por ejemplo el recurso de nulidad, de nulidad 2823-2015, ventanilla, este principio cuenta con tres requisitos. El primero, requisitos fácticos. Esta fiscalía ha detallado cada hecho en materia de acusación con circunstancias, precedentes, concomitantes y posteriores. Segundo, son los requisitos lingüísticos. La imputación ha sido totalmente en lenguaje, claro, sencillo y entendible. Y finalmente, los requisitos normativos, que implica que se fije una modalidad típica, se fije el grado de intervención de los acusados y se establezca indicios y elementos de juicio, los cuales ya se han expuesto anteriormente en los alegatos de la fiscalía. Le doy la palabra a mi colega fiscal. Muchas gracias, colega. Señores y señoras miembros del tribunal. La defensa ha cuestionado la ausencia de un informe fundamentado en el proceso y pretende sorprender al tribunal citando el acuerdo plenario 2A-2023 oralizando argumentos tergiversados. Es el mismo acuerdo plenario mencionado por la defensa que ha dejado sentado que la ausencia de este instrumento, el informe fundamentado, no enerva la validez de un proceso por cuanto su naturaleza jurídica es el de un medio de prueba documental. No es un requisito de procedibilidad y no es un requisito de procedibilidad por cuanto el contenido de este informe es lo siguiente. Primero, una narración breve de los hechos en materia de investigación penal. La identificación de las obligaciones ambientales administrativas, la información de la fiscalización ambiental pertinente y una conclusión. Menciona el acuerdo plenario que este informe no determina un daño ambiental y en esa misma línea de ideas el fundamento 17 de este acuerdo plenario menciona que cuando los actos de investigación son suficientes para el esclarecimiento de los hechos se podrá desistir de este informe pero en el presente proceso se ha requerido el informe fundamentado a la entidad competente. El Ministerio Público no tiene competencia para emitir ese informe únicamente la recibe. el órgano competente responderá por su falta en su debido momento. La defensa también menciona el principio de nevis in idem para sostener que estos hechos no pueden configurar delitos sino únicamente infracción administrativa. Al respecto el mismo acuerdo plenario mencionado por la defensa menciona que la ley penal en blanco como son los delitos ambientales se configuran por remitirse a otras ramas del ordenamiento jurídico exigiendo el quebrantamiento de normas extrapenales. En el presente caso los hermanos Pereira con su conducta quebrantaron el artículo 137 literal E y T del reglamento de aprovechamiento de recursos en tierras comunales y por consiguiente se consumaron los delitos imputados por esta fiscalía. Además señora magistrada tenemos que tener en cuenta lo siguiente desde el año 2008 recalco los miembros de la comunidad denunciaban este tipo de delitos porque no se sienten identificados con ellos. Por esa situación es que los líderes y lideresas fueron asesinados por los delitos que eran consumados con la conducta de los hoy acusados. Señores magistrados esto solo se agota en la vía administrativa recalco la trascendencia de los hechos hace ver la necesidad de la pena y la responsabilidad penal. La defensa también ha cuestionado respecto a la pericia antropológica. El artículo 172 del Código Procesal Penal establece que la pericia será procedente cuando haya la necesidad de explicar o comprender mejor un hecho. De acuerdo a los hechos circunstanciados explicados por esta fiscalía esta fiscalía considera que no necesita una pericia para convencerse de la responsabilidad penal de los acusados. Sin embargo eso no impide que la defensa haya presentado su pericia de parte por cuanto la pericia de parte no está superitada a una pericia oficial. Así lo ha establecido ya la jurisprudencia de la Corte Suprema. Respecto de la identificación de las maderas el tipo penal para su configuración no exige que solo será delito si se corta árbol de lupuna o si se corta árbol de cedro el tipo penal se configura por la tala de árboles de bosques o formaciones boscosas sin tener el permiso respectivo en el presente caso los acusados no tenían ese título habilitante y tampoco era para su aprovechamiento o autoconsumo por cuanto la misma comunidad lo denunciaba pensando que eran otros madereros sin saber que ellos incurrían en esa responsabilidad. Esta fiscalía sustenta su tesis en base a todos los actuados del proceso utilizando el razonamiento probatorio el razonamiento indiciario establecido en el artículo 158 del Código Procesal Penal. A continuación le cedo la palabra a la fiscal Susan Pilar. Sí, quiero comenzar resaltando que la contraparte ha estado expresando un sinnúmero de hechos totalmente falsos. Primero mencionan de que la pericia antropológica fue rechazada en primera instancia. Eso es un hecho totalmente falso recién lo están recién lo están presentando ahora no hubo en primera instancia la presentación de esta pericia antropológica además de que incluso si la aceptáramos la pericia antropológica como hemos visto no coincide con las prácticas culturales y asimismo con la constante denuncia de parte de la población de Cheripiari respecto de las conductas de tala y de tráfico de especies de fauna. Ahora, también la contraparte nos menciona de que no tenemos ningún tipo de medio de prueba parece que no han escuchado nuestros alegatos que hemos expresado en nuestra primera intervención. Nosotros tenemos el razonamiento indiciario es un tipo de razonamiento que está reconocido y validado por todas las judicaturas ante la insuficiencia tal vez de medios de prueba de medios de prueba directas porque si en los procesos penales si es que todos necesitáramos sí o sí un medio de prueba directa entonces nunca llegaríamos a condenar los delitos ambientales que necesitan en este proceso ser condenados porque necesitamos proteger a las especies de fauna y también a las especies de bosques que están siendo afectados aquí. Asimismo, señores, quiero mostrarles aquí como podrán ver estos señores es el animal que viene a ser el tigre de Tasmania es una especie que ya ha sido extinguida por más de 80 años debido a la caza furtiva es la última imagen que tenemos de esta especie entendemos totalmente cuáles son los fundamentos de la contraparte entendemos la necesidad de protección de parte de sus comuneros por supuesto que sí esta fiscalía no es ajena pero aquí en este caso su intento de justificación no puede trascender la necesidad urgente de proteger a estas especies que viene a ser la especie de maquizapa o el lado del guacamayo de cabeza azul porque estas especies señores están en peligro de extinción en cualquier momento estas van a ser las nuevas imágenes que van a ser las últimas que tengamos de estas especies aquí señores no pueden venir a justificar de cómo es que el tráfico la venta vienen a ser prácticas culturales de una comunidad cómo pueden afirmar eso si el propio caso nos menciona de que la comunidad considera que tanto animales como humanos están en el mismo orden cómo demuestran eso si es que están diciendo que pueden vender infringiendo el principio de sostenibilidad especies que están en peligro de extinción por eso señores miembros del tribunal nosotros como fiscalía solicitamos no se dejen inducir a error por las estrategias que anda trayendo la parte la contraparte aquí señores debe respetarse en este caso la protección de especies de fauna que están en peligro de extinción y también el lado de la protección de recursos maderables las cuales también son de grave afectación por la tala ilegal que se tiene y es que también el proyecto USAID en el proyecto prevenir ha identificado que más del 30% de madera del Perú viene a ser de origen ilegal por esto señores del tribunal aquí nosotros confirmamos que hay responsabilidad penal por parte de los señores Pereira que necesitan ser juzgados necesitan ser sesionados ¿por qué? porque la impunidad señores la impunidad premia el delito y así lo único que hace es inducir a que más personas lo sigan cometiendo gracias los alegatos de la defensa perdón la réplica tienen 10 minutos reiterando mis saludos señores magistrados la fiscalía aquí presente señala que por un concurso real se debe aplicar el 308 y el 309 del código penal recién pretende incorporar la grabante de la imputación del tipo grabado sin embargo vamos a demostrar que la fiscalía se equivoca al querer aplicar conceptos dogmáticos la fiscalía hace una tipificación incorrecta al querer hacer un concurso cuando solo hay un hecho y solo hay un delito lo que en realidad está haciendo es un concurso aparente vulnerando así el principio de especificidad desde el comienzo de su alegato y también el principio de imputación necesaria asimismo al querer incorporar recién esta grabante está vulnerando el principio no imperato sin mayos que indica que en segunda instancia no se puede agravar la pena ya impuesta en la primera instancia por último quiero agregar que la fiscalía señala que nosotros pretendemos engañarlos o decir hechos falsos vamos a recordarle a la fiscalía que en los hechos indica que los hermanos Pereira también denunciaban los delitos maderables entonces ¿dónde está la coherencia? si al ser ellos los que denunciaban se les está imputando ellos mismos las maderas encontradas que ni siquiera se indica la cantidad y la especie de la madera que se encontró siendo abogados los que han encontrado esta madera ese del paso a la otra defensa técnica reiterando mis saludos vuelvo a continuar con la réplica primero antes de comenzar debo diferenciar dos aspectos principales la fiscalía señala de que no se ha vulnerado en ningún momento el derecho a los hermanos Pereira de contar con un traductor sin embargo se sabe que toda persona tiene derecho al uso de traductores en un proceso penal más cuando la lengua originaria de la comunidad de Xeripiari es la lengua Xeninka por lo tanto señores magistrados han vulnerado el artículo 8 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el artículo 114 del Código Procesal Penal asimismo incluso la constitución mediante sentencias del Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto como la sentencia 73-31-2013 y 367-2016 la cual indica que por más que una persona tenga mínimo con conocimiento del castellano o incluso por más que una persona sea bilingüe se tiene que asegurar el derecho a su defensa mediante un traductor capacitado y certificado lo cual se entrega en el programa de RENIT del Poder Judicial ante estos hechos ¿cómo es posible que la Fiscalía haya mencionado que se ha incorporado medios probatorios y ni siquiera han podido tener la certeza de lo que están diciendo los hermanos Pereira se ha traducido a un idioma de español de castellano al contrario no han presentado en ningún momento traductores ni en la investigación preliminar investigación preparatoria primera instancia ni segunda instancia señores magistrados asimismo debo mencionar en el hecho de la duplicidad como mencionó mi colega la Fiscalía recién en esta audiencia pretende incorporar las agravantes del 309 lo cual es una clara vulneración del principio no imperatio un mayos ya que no se puede agravar la pena que ya fue brindada en primera instancia asimismo mencionan el artículo 310 el cual tiene como verbo rector la tala de madera sin embargo en algún momento este tipo penal ha incorporado la comercialización no señores magistrados ese es un verbo rector del artículo 310a y a pesar de eso el Ministerio Público lo ha mencionado como si fuera un agravante más del artículo 310 asimismo debo mencionar que la Fiscalía señala que tiene indicios para comenzar y para imputar el delito sin embargo que acaso los indicios no son solamente necesarios para la investigación preliminar y cuando pasamos a la fase de acusación y sentencia es necesario que se presenten medios probatorios sólidos los indicios no han pasado por la corporación para ser indicios como un medio probatorio además su argumento que señala la defensa indica que las máximas de la experiencia aseguran que sólo por pedir disculpas hemos cometido un delito acaso las personas sólo por pedir disculpas ya hemos asumido el daño en muchas ocasiones pedimos disculpas solamente para atenuar el problema que tenemos para que ya no se haga un problema mayor además según el artículo 352 inciso 5 coliteral B del código procesal penal señala que no son objeto de prueba las máximas de la experiencia así mismo señores magistrados según la casación 389-2015 de la Corte Suprema de la República señala que se debe especificar para el delito de cal qué tipo de especie maderable fue constituida el tipo penal nos menciona los bosques primarios y las formaciones boscosas el Ministerio Público aquí presente indica que no es suficiente con que sean bosques primarios ya que todos los bosques están regulados por el tipo penal sin embargo no es necesario para la defensa técnica que nos aseguremos a la alegación que dice el Ministerio Público ellos empezaron diciendo que el hecho imputado radica en que son de bosques primarios porque fue la misma especie que se encontró en la empresa madera verde EIRL por lo tanto señores magistrados si es necesario que el Ministerio Público presente medios probatorios que acrediten que esa especie es de bosques primarios así mismo debo señalar como ustedes mismos lo han podido preservar que ni siquiera con una lupa es posible identificar la cuestión anatómica de las maderas incluso por más que esas maderas son diferentes dos de ellas pertenecen a la misma especie que es la de caoba también debo señalar señores magistrados que no han usado las técnicas necesarias para la identificación de esa madera como son por ejemplo el ADN el ADN es necesario para acreditar que la muestra encontrada en la empresa madera verde IRL es la misma que se había encontrado en la casa de los hermanos Pereira no lo han presentado también tenemos la técnica del isotopado que puede identificar de dónde proviene esa madera de dónde lo han talado tampoco lo han presentado incluso si esa madera fuera de bosques primarios señores magistrados se ha brindado a algunas empresas las concesiones dentro de la comunidad esos bosques primarios están identificados y localizados sin embargo el ministerio público a pesar de ello no fue capaz de asegurar un proceso adecuado vulnerando así el principio de imputación necesaria también debo mencionar señores magistrados que los indicios no son necesarios para hacer una sentencia es necesario que sean incorporados por elementos probatorios conducentes pertinentes y útiles para la ejecutación de un delito no es posible que estén juzgando a los hermanos Pereira solo por meras presunciones habiendo ausencia expertis en todo este proceso señores magistrados debo señalar que desde el año 2014 se ha investigado este proceso se ha sentenciado en el 2022 se está viendo su apelación en el año 2024 10 años han pasado para que las voces de los hermanos Pereira vuelvan a ser escuchados y depende de este jurado no hacer caso omiso a las vulneraciones de los principios rectores del derecho penal y brindar al fin a los hermanos Pereira que sean exentos de responsabilidad penal muchas gracias muchas gracias vamos a pasar entonces a la fase de preguntas empezamos con preguntas para la fiscalía magistrado Diburga muy agradecido por la oportunidad pregunta concreta para la fiscalía han narrado el tema de haber encontrado animales enjaulados de especies tengo entendido el mono macaco y también un guacamayo y también restos de madera en el domicilio de la familia de la familia Pereira que son parte de la comunidad esta intervención este hallazgo lo hicieron en compañía de la entidad ambiental competente eso sería mi pregunta para la fiscalía muchas gracias recogemos la pregunta del doctor Montoya por favor van tomando nota me limitaré a hacer solo una pregunta para la fiscalía para tener en claro y comprender cabalmente su línea de argumentación la imputación es decir cuando se imputa el 308 cuál es la imputación concreta del verbo la venta o almacenamiento o los dos solo quiero saber eso y en el 300A perdón 310A o 310 qué es lo que se imputa sala en sí misma o en el 310A es acopio o comercialización y específicamente la imputación es cualquiera de los dos casos como autores o como partícipes es simplemente eso muchas gracias la magistrada Ruiz buenos días en mi caso a la fiscalía ya que hizo un alegato el fiscal Richard respecto al autoconsumo y la subsistencia y luego afirmó que lo que habían encontrado no estaba relacionado con vida salud integridad sino que y tampoco consistía en un hábito de la comunidad para denominarlo cultura me gustaría ya que se ha hablado de la intervención propiamente y si estaba acompañada de las autoridades pertinentes cómo pueden argumentar que aquello que se encontró que fueron algunas especies de maquizapa y en el otro caso algunas maderas que parecían pertenecer todo en condicional como ustedes lo alejan del autoconsumo y lo convierten en un tema de comercialización tráfico etcétera gracias o ilegalidad en general muchas gracias doctora Carol Mora sí muchísimas gracias a la fiscalía por su presentación tengo dos preguntas la primera de ellas es que uno de los argumentos de la fiscalía al inicio para no incorporar el enfoque intercultural en el proceso tiene que ver con la asistencia técnica que está recibiendo la comunidad de la ONG del buen vivir mi pregunta es si es responsabilidad de la sociedad civil a través de las ONGs el asegurar las garantías asociadas al enfoque intercultural o es responsabilidad de la fiscalía considerando además que existen una serie de pautas desde el 2011 aproximadamente con la creación de la comisión de la justicia intercultural con una hoja de ruta sobre interculturalidad en la impartición de la justicia que deben respetarse considerando además que el tema de la traducción y la interpretación no es el único elemento de interculturalidad que debe seguirse en los procesos y mi segunda pregunta es ustedes han optado por la no tramitación o gestión del informe fundamentado en el marco del artículo 149.1 mi pregunta es si por qué no han optado por la obtención de ese informe fundamentado pese a que el juez de la causa en el año 2018 solicitó el mismo como parte de un elemento fundamental para resolver y considerando que en el presente caso lo que se está discutiendo también es la no haberse tramitado los títulos habilitantes administrativos necesarios para las acciones de tala que se han detectado y porque la cuantificación del daño ambiental es esencial para la determinación y la ponderación de la pena gracias muchas gracias por favor las respuestas de la fiscalía bueno sobre la primera pregunta que tiene que ver si es que contábamos o no con la compañía de alguna autoridad ambiental sabemos de que esto de hecho agradezco la pregunta me permite explayarme un poco más por el lado de el razonamiento probatorio y el hecho de que si teníamos en este caso medios de prueba porque estábamos en medio de una fiscalización inopinada que habían solicitado los propios líderes de la comunidad y esto se llevó a cargo de una fiscalía especializada en materia ambiental el hecho de que hablemos de una fiscalía especializada entiende que tienen los conocimientos suficientes para en este caso recabar los elementos incriminatorios que se encontraron en la casa de los señores Pereira y aquí y esto permítanme desmentir a lo que dijo la defensa si hubo medio de prueba en este caso un medio de prueba de tipo documental por el hecho de que si teníamos un acta de registro de parte de los elementos incriminatorios encontrados en la casa de los señores Pereira porque estábamos ante una fiscalización inopinada pero oficial por eso es que si teníamos un acta de registro así que eso responde espero que pueda responder a su pregunta muchas gracias por las preguntas señores piembro del tribunal respecto a la segunda pregunta de los verbos rectores esta fiscalía en lo que concierne al delito de tráfico de especies imputa dos verbos rectores almacenamiento por cuanto en la fiscalización inopinada realizada se encontró estos animales enjaulados almacenados listos para su venta ese es el segundo verbo rector que imputa esta fiscalía y respecto al delito contra los bosques esta fiscalía solo está imputando el artículo 310 que es tala contra los bosques no está imputando almacenamiento por cuanto talaron los bosques para poder venderlos esta venta implica una consumación del delito y para no realizar una segunda valoración para incorporar otro delito que es el delito de tráfico de madera esta fiscalía sostiene que nos encontramos ante una consumación delito lo propio implicaría si no condenar dos veces a quien comete un delito de robo y a la vez lo venda no se puede imputar robo y a la vez receptación por eso es que la fiscalía considera que no podríamos imputar dos veces por el mismo hecho por eso es que solamente estamos considerando el delito de tala de bosques y el grado de intervención es a título de coautores por cuanto existe la casación 170-2010 Amazonas que ha establecido los tres elementos de la coautoría estos son decisión común los hermanos Pereira tenían la común decisión de actuar de lucrar para generar ingresos indebidos el aporte especial cada uno de estos de los acusados tenían sus roles definidos para evitar ser descubiertos y para poder efectuar sus cometidos y los dos tomaron parte en la fase de la ejecución del delito talaron capturaron enjaularon para su venta respecto de la pregunta sobre la subsistencia y autoconsumo el mismo cuerpo normativo de nuestra legislación específicamente en el artículo 102 de la ley forestal y fauna silvestre establece que las comunidades o los miembros indígenas no tienen esa facultad de poder lucrar con los recursos naturales solo satisfacer sus derechos de subsistencia y autoconsumo esto implica como ya dije en un principio para garantizar su vida para garantizar su alimentación su salud en el presente caso los hermanos Pereira se excedieron en cuanto a su derecho inclusive podemos hablar de un abuso del derecho porque perjudicó a terceros perjudicó al estado porque los recursos naturales son de interés difuso como lo manda el artículo 66 de la constitución son políticas de estado respecto de los traductores que si la sociedad civil es la encargada de defender estos derechos la respuesta es que esta fiscalía no quiso decir lo referido sino que todas las normas del código procesal penal tienen su razón de ser y la los traductores se encuentran específicamente en el artículo 114 inciso número 3 del código procesal penal este artículo está pensado para garantizar el derecho de defensa de quien ignore el idioma castellano pero inclusive existe ya diversa jurisprudencia del tribunal constitucional que ha establecido que este no es necesario si se puede advertir manifiestamente que el acusado puede dominar o habla el idioma castellano y en el presente caso en el presente caso traiendo la colación los hermanos Pereira durante casi 10 años han efectuado negocios clandestinos con madereros de la zona durante 8 años han estado inmersos en el proceso de primera instancia como lo dijo la fiscal Susan Pila de acuerdo al principio de inmediación el juez pudo advertir que no necesitaban traductores por cuanto no se ha vulnerado su derecho de defensa no hubo indefensión es por eso que esta fiscalía sostiene que a estas alturas alegar tal situación significaría intentar dilatar el proceso por cuanto existe el mecanismo adecuado en sede de investigación si la defensa como realmente menciona hubiera necesitado defensa a través de una tutela de derechos lo hubiera solicitado como no lo hizo se entiende que está convalidado y respecto al informe fundamentado como ya mencioné el acuerdo plenario 2 a 2023 ha establecido que el informe fundamentado no va a determinar la cuantificación de un daño únicamente va a establecer cuatro puntos la narración de los hechos de manera sucinta va a establecer las obligaciones ambientales infringidas las fiscalizaciones que se llevó a cabo y por último una conclusión el daño material perdón el daño ambiental reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que no se mide por la cuantificación por cuanto el daño material se configura por el aprovechamiento indebido de recursos naturales sin una regulación técnica ni normativa esto compromete el daño ambiental por cuanto no se sabe con qué tanta persistencia se está haciendo o se está comprometiendo el principio de sostenibilidad no sólo perjudicando a las generaciones actuales sino a las futuras muchas gracias hemos concluido adelante susan solamente agregar por el lado de los traductores el recurso de los traductores no es algo que nosotros traigamos no es algo nuevo de hecho la jurisprudencia también lo aprueba de hecho la sala penal transitoria de lima norte en su recurso de nulidad 15 2021 ha resuelto de la misma forma que nosotros ha valorado lo mismo que nosotros por el hecho de que por el principio de inmediación se entiende que los señores Pereira pasaron por audiencias orales en una primera instancia y los señores jueces a cargo no advirtieron la falta de conocimiento o comprensión de parte de los señores imputados y por eso es que esta fiscalía considera que aquí no hubo indefensión además del hecho de que el estar involucrados en actividades ilícitas durante años significa que los señores Pereira tuvieron un nivel suficiente de socialización para conversar comunicarse en este caso con los traficantes con los cuales se comunicaban por último déjeme alegar de que el razonamiento probatorio que en este caso hablamos de razonamiento indiciario si está respaldado porque tiene medidas de prueba detrás tenemos en este caso pruebas de tipo documental tenemos bastantes de ellas tenemos el registro en este caso de los elementos incriminatorios encontrados en la casa de los señores Pereira tenemos asimismo del lado de testimonios de parte de los miembros de la propia comunidad respecto de la no de la confesión pero en este caso de la propia admisión de los propios señores Pereira de que ellos sí vendían ellos admitieron de que vendían las especies de fauna silvestre que en este caso nosotros estamos tratando de proteger además de que sabían y mantenían contacto con madereros ilegales estos son hechos no discutidos en el caso son parte del caso y por lo tanto no pueden ser desmetidos como intenta alegar la contraparte siendo así esta fiscalía creo que haya sido bastante evidente con el hecho de que aquí no hay ninguna circunstancia de tipo cultural que pueda justificar las actividades ilícitas en las que se han visto inmiscuidos los señores Pereira no pueden alegar en este caso que de hecho la cultura aquí no puede explicar cómo es que las actividades ilícitas de parte de tráfico de la fauna así como la tala ilegal cómo pueden ser prácticas culturales déjenme repetirlo como ya hice antes el hecho de que ellos afirman de que tienen un principio de sostenibilidad que siempre pretenden defender cómo pueden cómo puede ser conducente cómo puede ser lógico que tengan un principio de sostenibilidad y a la vez atentar contra especies que están en peligro de extinción y que corren grave peligro en la actualidad gracias gracias a continuación las preguntas para la defensa empezamos con el doctor Diburga tiene preguntas muchas gracias dos preguntas concretas la primera es si dentro de sus medios de prueba de defensa se ha incluido alguna verificación extra respecto al hallazgo no sólo de estos especímenes en casa de la familia Pereira sino también en otras viviendas número uno y número dos qué aspectos o indicios se tiene de la desvinculación porque fiscalía vincula a la maderera verde cerro verde cerro verde que lo han tenido con características similares a las maderas halladas en la vivienda de los Pereira muchas gracias gracias doctor Montoya por favor también una pregunta sé que no hay una pericia antropológica en el caso ¿verdad? teniendo en cuenta el acuerdo plenario uno dos mil quince si bien está hecho para agresiones sexuales contra menores si tiene una parte sobre las exigencias de la rigurosidad de una pericia antropológica teniendo en cuenta que lo que se ingresó es un documento de Irupe Pérez la pregunta es si creen que cumple suficientemente con esos requisitos y si para ustedes es un documento que coadyuva a su posición nada más perfecto doctora Ruiz muy relacionado con lo de la fiscalía ustedes manifestaron cuando hicieron la teoría del caso que había que no sentían que había claridad respecto a la vinculación de los hallazgos con el hecho criminal a mí me gustaría que por favor me profundizaran sobre ese aspecto considerando la pregunta que le dice la fiscalía cuando ustedes dicen que hay una desvinculación de hallazgos hecho criminal es porque argumentan que es un tema de autoconsumo subsistencia o que era una cosa cultural y tradicional o por qué me gustaría me gustaría que me lo dijeran siguen afirmando que hay esa desvinculación gracias muchas gracias doctora Carol en la misma línea que Lucía me parece importante hemos escuchado la conceptualización de la fiscalía sobre esta categoría que es la categoría de subsistencia quisiera que ustedes sean muy claras en diferenciar esta línea entre fines comerciales y fines de subsistencia y cómo debemos interpretar este concepto de autoconsumo y si eso limita algunas actividades comerciales que podrían estar relacionadas también a fines de subsistencia o si este se limita a un autoconsumo directo quisiera que sean muy claras y muy categóricas en ellos para poder entender ambos conceptos gracias perfecto el magistrado Delgado gracias yo en quería que por favor profundicen sobre la pericia de parte específicamente cómo esto apoya el argumento del error y que por favor sean muy específicos en qué es lo que contiene este documento que ha sido presentado muchas gracias y yo quisiera reforzar que nos puedan explicar algo que ha preguntado el doctor Diburga si porque del expediente fluye que habría una vinculación entre las herramientas encontradas y la empresa maderera verde e IRL esta esta sugerencia consta tiene evidencias suficientes para la defensa en todo caso ustedes han logrado desvirtuar esta afirmación muchas gracias y por favor las respuestas reiterando mis saludos en relación a la primera pregunta respecto a si había otros hallazgos en las demás viviendas si en el caso cuando se encontraron las herramientas de tala y también las especies de guacamayos y cabeza azul si se encontró también en otras viviendas de la comunidad tal como se indica en los hechos asimismo también el propio testimonio de Irupe Pérez menciona de que la comunidad si se dedicaba a la captura de las especies de guacamayos de cabeza azul y también a las maquisapas por lo tanto si la familia Pereira y las otras comunidades también hacían esta misma captura se supone que es una práctica compartida por toda la comunidad porque tiene la aceptación de Irupe Pérez que es la representante de la Asamblea Comunal respecto al segundo punto sobre la aclaración de los indicios de la empresa verde e IRL debo mencionar que se basa en la imputación que realiza el Ministerio Público ya que ellos empiezan diciendo de que se encontró en la empresa madera verde y IRL en el almacenamiento madera de bosques primarios a raíz de este hallazgo hacen su fiscalización inopinada en la comunidad encuentran herramientas de tala y madera dicen esta madera tiene características similares a las que hemos encontrado en el almacén de la empresa verde IRL por lo tanto esa madera pertenecía al mismo lote son de bosques primarios sin hacer en ningún momento un informe fundamentado o haber llevado algún perito o un ingeniero ambiental o forestal solamente lo hacen en una mera observación y como ustedes mismos han observado ni con una lupa se puede determinar qué tipo de especie es esa madera o si las tres pertenecían a la misma especie es por eso la validez de que la imputación que nos realiza el Ministerio Público tiene que demostrar por qué consideraron que esa madera pertenecía a bosques primarios como segundo punto que señala en el acuerdo plenario 1.2015 y la incorporación de esta pericia antropológica debo mencionar que en los hechos adicionales se menciona que sí hubo una pericia antropológica la cual fue presentada en primera instancia sin embargo no fue actuada en base al artículo 244 literal B del Código Procesal Penal permite que este medio probatorio esté incorporado en una apelación cuando no fue actuada en primera instancia y de la cual sí hubo constancia de una reserva esta pericia antropológica debo mencionar que sí tiene valor probatorio ya que fue elaborada en base al artículo 178 del Código Procesal Penal el artículo 178 nos establece cuál debe ser la estructura de una pericia además el contenido de esa pericia precisaba que las acciones de Ernesto Magdalena Pereira como lo son lo que viene a ser la captura de las especies de guacamayos cabeza azul y también de maquisapas sí compaginaban perfectamente por todas las costumbres de la comunidad sí se probó que hay un error culturalmente condicionado y subititado a ello también tenemos el testimonio de Grupo Pérez que incluso el acuerdo plenario 1-2015 dice que es un medio probatorio fundamental para poder completar lo que viene a ser la pericia antropológica así que tenemos respaldo tanto de la pericia antropológica como también el testimonio de Grupo Pérez tercer punto en relación ¿por qué decimos que fue un hallazgo criminal? primero se encontró herramientas de tala y pequeñas maderas en ningún momento se acreditó qué herramientas eran si era una motosierra un serrucho un machete no se precisó señores miembros del jurado estaban viviendo en una comunidad y por el artículo 66 de la ley forestal de fauna silvestre establece que la comunidad puede usar sus recursos naturales para su uso doméstico y subsistencia en la comunidad no hay gas señores magistrados lo utilizaban para su leña cómo van a cazar sus animales lo hacían para elaborar sus arcos sus flechas y esos aspectos no fueron considerados por la comunidad por más que incluso en el convenio 169 de la OIT el artículo 11 señala que en los procesos penales es necesario que se considere los aspectos culturales de la comunidad y sus costumbres no fueron evaluados desde un primer momento fiscalía entró y dijo no voy a considerar esos aspectos no voy a considerar que se protege la cultura y la costuma de la comunidad y voy a imputar directamente delitos penales por eso decimos que ese hecho fue desde el primer momento vinculado a un hallazgo criminal sin hacer ni siquiera la fiscalía menciona que tuvo un acta de registro basándonos en la buena fe de la fiscalía si hubo un acta de registro por qué no se precisó la cantidad por qué no se precisó ni la madera ni las especies la cantidad como segundo punto debo mencionar al tema de la subsistencia nosotros mencionamos en el tema de la madera que hubo una subsistencia la cual está en parada como ya lo mencioné en el artículo 66 sobre el tema de las especies en venta planteamos el error culturalmente condicionado ya que la comunidad la comunidad xeripiari según las bases de datos oficiales de pueblos indígenas y originarios precisa que desde hace décadas se dedicaban a la venta de esas especies pero no por un sistema lucrativo sino por un sistema de trueque ejemplos señores magistrados no se podría decir que esto sería una casi discriminada ni tampoco que se atentaría contra el desarrollo sostenible por qué incluso la comunidad axeninka tiene como procepto que ellos no van a cazar todos los días maquisapas o guacamayos de cabeza azul tienen periodos e intervalos para no afectar a la especie así mismo ejemplo una familia consigue cuatro monos para poder sustentarse a todos ellos pero solamente terminan consumiendo tres monos y medio que hago con el restante ese restante recién lo que sobraba era usado como una venta menor bajo un sistema de subsistencia y ellos entendían como viven en la comunidad que tenían acceso a esos recursos naturales es que ellos creían que podían tener esa facultad es por eso que se incorpora ahí el error culturalmente condicionado asimismo debo mencionar en relación a la pericia de parte y su medio probatorio como ya lo mencioné la pericia de parte está reconocida por el código procesal penal en el artículo 179 César la primera instancia señores magistrados y que hubo indicios el testimonio de Urupe Pérez la comunidad que se encontró en todos los ambientes para la fiscalía no fueron suficientes indicios para comenzar esta pericia antropológica lo cual es claro una vulneración al derecho fundamental de los hermanos Pereira a su derecho a la defensa porque como ellos van a ir a un juicio y alegar que no tienen responsabilidad si el mismo ministerio público les ha negado esta pericia en primer lugar la comunidad por lo tanto se vio la necesidad de presentar esta pericia antropológica de parte que en ningún momento vulnera el principio de la legitimidad porque como ya lo dije es aceptado por nuestras normas la pericia de parte gracias muchas gracias muchas gracias a los dos equipos Andrea por favor muchas gracias en representación del comité organizador expresemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los y las participantes por sus notables intervenciones ahora solicitamos al tribunal que pueda dar una retroalimentación general a ambos equipos cabe destacar que para efectos de la deliberación posterior únicamente se tomarán en cuenta la calificación de cinco miembros del tribunal para prevenir cualquier posibilidad de conflictos de intereses a fin de garantizar la imparcialidad de esta contienda por favor escuchamos sus retroalimentaciones generales muchas gracias empezamos por favor muchas gracias primero felicitar a ambos grupos la verdad como operador de justicia me siento contento de que esta generación va a cambiar muchos problemas que encontramos hoy en día y los felicito por esa identificación con el tema ambiental sobre todo que quiero aportar en su proceso de formación quiero ser breve para no cansarlos dentro de un juicio oral que es la parte más importante de un proceso penal necesitamos jerarquizar nuestros medios de prueba tenemos que buscar de ambos lados que pruebas pueden ser más contundentes que las otras y tratar de actuarlas y especificarlas a lo máximo posible en un orden eso yo le sugeriría le tomo como referencia en el caso de defensa por ejemplo había otras viviendas u otras familias que también se habían hallado especímenes y no se tomó en cuenta dentro de los alegatos que han mencionado en caso de fiscalía me pareció muy interesante el resolver a las interrogantes del tribunal ser un poco específicos no redundar mucho en el tema pero sin embargo la norma las casaciones las jurisprudencias no son solo el único camino de sustentar una teoría del caso básense bueno lo digo por la experiencia 12 años como fiscal medioambiental he aprendido de que el juez que tienes al frente que es un juez diferente al que debatiste tus medios de prueba en etapa de investigación o en el control de acusación necesita un impacto tuyo necesita que le vendas lo que le traes a juicio y cuando le hablamos de puras normas el magistrado ya tiene ese conocimiento ya tiene la idea de esa norma que le acabas de mencionar la idea no es plasmar mucho el aspecto normativo para ellos sino incidir en cosas concretas la atención de los magistrados por la experiencia está centrado en algo nuevo que le puedas dar y eso se va a basar más que nada en la forma y actuación que tú le des a esos medios de prueba eso como consejo de repente lo puedan tomar como experiencia y ya entrando al caso concreto el tema de depredación y de fauna perdón depredación de fauna silvestre y de tala es un delito son delitos que radican esencialmente en demostrar la procedencia ilegal demostrar para ambos lados desde el punto de vista en que se encuentran como fiscalía debo demostrar que realmente eran ilegales como defensa debo desvirtuar tal versión recuerden que los elementos configurativos de estos tipos penales hablan bastante del tema de autorización y a veces no nos centramos mucho en ello corroboramos con ellos de prueba muy superficial muy externo no entramos como se dice al fondo con ello el tema del daño ambiental es un ahora en día se está viendo muchos mecanismos para poder ver la forma como probarlo no solamente desde un punto de vista doctrinario sino con el alcance que existe en las jurisprudencias el tema de autorizaciones lamentablemente el sector administrativo que complementa los tipos penales todavía no se da basto para poder corregir ciertos vacíos sobre todo en el tema de fiscalización la norma existe la norma está dada la ley está pero todavía no la estamos cumpliendo en un 100% situación que a veces para poder corroborar este tipo de delitos necesitamos como por el caso de la expertise de este serfor que debió de repente participar en esta constatación por su capacidad técnica de decidir de repente esto si es lupuna o esto es cedro que no intento decir que la fiscalía no tenga ese conocimiento pero deja de lado la duda la duda razonable en ello el tema de interculturalidad es un enfoque que no solamente debe manejar la fiscalía sino también los jueces y la defensa apuntar con elementos objetivos para demostrar por ejemplo hubiera gustado que se pueda debatir un elemento de prueba o un reglamento o un estatuto de la comunidad donde pueda indicar que está condicionado la venta o es materia de subsistencia porque los recursos son administrados por la comunidad y el Estado debe prever ello eso está completamente claro de repente estoy dejando de lado algunos detalles más por el escaso tiempo nuevamente reitero mis felicitaciones a cada uno de ustedes que han dado lo mejor de sí muchas gracias solo para felicitarlos a los dos grupos por el esfuerzo y el compromiso y señora presidenta me abstengo de hacer comentarios de retroalimentación la verdad es que después de escuchar al doctor Diburga con la experiencia que les ha trasladado en pocos minutos yo me quedo corta y tengo poquísimo que decir lo primero es gracias por haber participado gracias por haberse comprometido desde un comienzo y haber crecido como dijo Andrea hace un momento desde octubre a la fecha cada vez capacitándose más y conociendo más dos son ustedes profesionales jóvenes y la vida que quizás hoy les anime a seguir los temas procedimentales o al contrario después de todo este esfuerzo digan me voy para lo administrativo me voy para otro lado porque no quiero en esta cosa estar pero lo que sí es nunca dejamos de aprender yo sí quisiera que aún cuando es fiscalía y defensa se lleven aquí que el rol intercultural es sumamente importante porque normas casaciones las decisiones de la fiscalía y tal vamos a encontrar un montón pero tenemos que ver cómo eso realmente se instrumentaliza en la realidad y es muy delicado en materia ambiental por lo menos el tema de la causalidad el tema de cuál es la figura jurídica específica y el tema es cuál es la motivación el tema de cuáles son las decisiones a nivel de las comunidades en las cuales se están amparando quienes están haciendo las acciones que luego están enfrentadas con un poder judicial formal o con un sistema jurídico occidental que no tienen cómo encontrar y a mí me dejó muy me generó una situación en particular el tema de la traducción sea que era para defender o no el hecho de que hubiera un traductor oficial yo les puedo asegurar que si me enfrentara en cualquier lugar en el que mi lengua materna no fuera el español aún cuando masticara más o menos el otro idioma yo quisiera que hubiera alguien a mi costado que me defendiera y que me tratara de explicar con palabras que quizás en mi lengua materna no existen qué cosa está pasando porque puedo probablemente ser una persona callada y entonces mi silencio es entendido como que estoy entendiendo todo y no estoy entendiendo nada pero además culturalmente los caballeros y damas que hay acá que tienen academia trayectoria experiencia en algunos momentos podrán decir cosas que les puedo asegurar que en alguna de las más de 50 lenguas nativas amazónicas que existen no tienen traducción y por lo tanto van a tener que hacer un recorrido enrevesado para tratar de explicarle a una persona algo que los caballeros y damas en esta mesa y ustedes por supuesto seguramente manejan a la perfección entonces lo que quizás me dejó el tema cultural más allá del jurídico y el normativo fue el que les pido que incorporen en sus vidas sea que sigan como abogados en la rama que ustedes deseen pero incorpórenlo en sus vidas porque lo que dice la norma no necesariamente es lo que ustedes van a ver en el día a día en la realidad y me estoy yendo bien lejos me estoy yendo a unas zonas amazónicas pero les cuento que eso incluso en las zonas periurbanas ocurre así que muchísimas gracias muchas gracias yo de mi parte también agradecerles no solo en este proceso han aprendido ustedes siento yo también he aprendido mucho de lo que ustedes han hecho el día de hoy del esfuerzo del compromiso de la valentía que han demostrado lo felicito y también les deseo lo mejor en los años que vienen y espero que siempre estén ligados y siempre encuentren esa motivación para dedicarse a esta rama tan bonita del derecho muchísimas gracias bueno primero felicitar al equipo organizador por tan excelente trabajo impecable organización siempre muy orgullosa también de Andrea que es mi amiga y mi colega y bueno felicitaciones a ambos equipos que además son los equipos que han llegado a la final y eso habla mucho de la calidad la solvencia y la persistencia que han tenido para llegar hasta esta etapa donde además han tenido que enfrentar posiciones diferentes en cada fase y ese es todo un desafío en términos de argumentación jurídica mis sugerencias muy puntuales porque en general veo un gran desempeño de ambos equipos es que es muy útil siempre ingresar al proceso de argumentación con los conceptos súper claros sobre las categorías e instituciones jurídicas alrededor de la situación y de los casos es importante que ustedes planteen cuál es la interpretación y el concepto que tienen sobre una categoría para recién poder luego llevar esa interpretación a defender su postura me gustaría que en una próxima edición puedan conectar los casos con un enfoque de derechos humanos creo que el tema de derechos humanos alrededor del caso puede reforzarse los derechos obviamente que estaban implícitos el derecho a un ambiente sano el derecho a la salud pública pero derechos conexos también deberían ser desarrollados sé que hay limitaciones muchas veces de tiempo pero eso sería muy interesante y si podemos profundizar también en el tema de personas defensoras de derechos humanos va a ser muy importante en términos de contribuir al debate jurídico sobre este tema cada vez más importante y en términos de innovación jurídica creo que deben siempre explorarse más argumentos de los evidentes por ejemplo el tema de consulta previa a los títulos habilitantes forestales me hubiese gustado escuchar argumentos relacionados a ese tema si se desarrolló o no sé que se tienen que ceñir a los hechos del caso descritos pero puede ser interesante analizarlo el enfoque cultural no necesariamente en el debido proceso sino en la propia interpretación del tipo penal y sé que en el caso concreto del informe fundamentado no es exigencia el tema de la cuantificación del daño económico pero interesante también valorar y analizar la valorización económica y social del daño ambiental generado hay mucha información sobre eso y cada vez más pautas que pueden ayudar a ponderar la pena ponderar la sanción administrativa en sede administrativa entonces siempre vayamos un poco más de los argumentos más evidentes y aprovechemos las dúplicas y las réplicas también para contra argumentar lo que ya expuesto en sus alegatos principales los equipos y eso favorece mucho ahí el debate jurídico muchísimas gracias muchas gracias yo además de sumarme a las felicitaciones y recomendaciones de los integrantes de ese tribunal quiero reiterarles el reconocimiento ustedes son dos equipos de seis personas luego luego de haber iniciado con más de 550 participantes en esta tercera contienda legal y haber llegado aquí y a los designa como ganadores a los dos equipos un aplauso por favor un segundo aspecto que quisiera relevar es que ustedes nos han demostrado que estos temas tan críticos del desarrollo de nuestro país y en general de la humanidad como enfrentar los delitos ambientales no solamente requieren de argumentación y conocimiento sino también de compromiso por eso hemos escuchado argumentos con pasión a veces la pasión nos ha bloqueado y eso es algo que tenemos que manejar en general los profesionales pero particularmente quienes deciden yo en algún momento de mi vida he hecho litigio durante 10 años y la pasión a veces nos acelera el pensamiento y queremos decir todo al mismo tiempo y han habido pocos momentos en que eso les ha sucedido a algunas algunos de ustedes digo algunas porque la mayoría son mujeres es más fácil entonces sí creo que como este ejercicio nos ayuda también a ver contenido compromiso pero también formas porque litigio estratégico tiene un gran componente de actuación entre los tribunales ustedes han tenido un tribunal súper concentrado nadie ha mirado sus celulares yo estaba bien atento cuando uno litiga frente a un tribunal de verdad no me dejarán mentir acá el doctor diburga a veces están coordinando hablando no sé qué te para o sea no hay una concentración y por eso la argumentación y la priorización de argumentos es clave porque tenemos que hacer un doble esfuerzo por llamar la atención del tribunal finalmente para no repetir las cosas que se han señalado creo que esta mañana hemos confirmado que no es suficiente el derecho para abordar la problemática de los delitos ambientales este y por eso quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho IDPUC por convocar a participantes de otras disciplinas porque con las leyes los reglamentos las directivas los acuerdos plenarios no es suficiente para poder entender la dimensión de los problemas de minería ilegal tala ilegal tráfico de la vida silvestre etc entonces sí esto merece un triple reconocimiento porque además de la formación jurídica tenemos que añadir otros ingredientes y además otros enfoques como los que ya se han mencionado fundamentalmente el enfoque de interculturalidad porque somos un país diverso con muchas culturas con muchas tradiciones pero también con muchas malas prácticas y hay que hacerlas evidentes felicitaciones no voy a abundar en el caso porque ahora viene la deliberación objetiva y muchas gracias gracias IDPUC gracias a la universidad gracias a todos quienes nos han permitido estar este día con ustedes en esta tercera contienda legal sobre delitos ambientales y desarrollo sostenible muchas gracias gracias a las juezas a los jueces por la retroalimentación y su participación en esta iniciativa académica a continuación las juezas y los jueces permanecerán unos minutos en el auditorio a fin de realizar la deliberación mientras el público y los participantes saldrán a compartir un coffee break estaremos volviendo a reunirnos aquí a las 11 de la mañana a fin de anunciar a los equipos ganadores muchas gracias por acompañarnos en esta primera etapa del evento del día de hoy a continuación presentaremos a los representantes de las instituciones involucradas en la tercera contienda legal especializada en delitos ambientales y desarrollo sostenible en la amazonía y la protección de personas defensoras ambientales como saben la tercera contienda legal es una iniciativa académica promovida por el proyecto prevenir de USAID e implementada por el instituto de democracia y derechos humanos el IDPUC de la Universidad Católica la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana la UNAP la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental la SPDA y además cuenta con el apoyo del American Bar Association Rule of Law Initiative Colombia a Barrol en primer lugar quisiéramos invitar a subir al estrado a Violeta Bermúdez directora ejecutiva del proyecto Prevenir de USAID gracias Violeta por estar aquí invitamos también a Dino Delgado líder del equipo de gobernanza ambiental de USAID Perú al doctor Iván Montoya director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica el IDPUC a Carol Mora directora de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental la SPDA a Mauricio Díaz de Ava Roli Colombia y a Juan de Dios Jara Ibarra vicerector académico del UNAP a fin de iniciar la ceremonia de premiación el doctor Juan de Dios Jara Ibarra brindará unas palabras de inauguración de esta segunda etapa del evento que constará y se centrará en la premiación de los equipos ganadores lo escuchamos doctor muchísimas gracias primero para saludar a los que me acompañan en esta mesa de honor en representación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana por otro lado quiero felicitar a los organizadores de esta actividad académica a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana a través de su facultad de Derecho y asimismo a la Pontificia Universidad Católica del Perú a través del Instituto de Democracia y a todos los participantes de este evento porque el propósito pues es como se ha observado en las intervenciones es contribuir fortalecer las competencias de los estudiantes de los participantes en esta actividad como sabemos nuestra universidad y las nuevas generaciones estamos trabajando por el bien llamado desarrollo social desarrollo humano y comúnmente y mucha popularidad el término de desarrollo sostenible cuando hablamos de desarrollo sostenible justamente tenemos que ir identificando en este proceso de formación de los estudiantes en la malla curricular en esas competencias de egreso en esas competencias de proceso y nuestra universidad justamente estamos en un contexto de rediseñar 32 programas de estudios a nivel de pregrado y estamos incorporando algunos objetivos del desarrollo sostenible de los 17 por lo menos 5 a 7 objetivos de desarrollo sostenible van a estar presentes en el desarrollo de las competencias de nuestras carreras profesionales y así mismo también estamos incorporando algunos contenidos temáticos a lo que consiste en la gestión integral de riesgos y desastres y calentamiento global que es un tema que es una tendencia como quieren decir a nivel internacional y así mismo justamente quiero agradecer en nombre de la universidad a todas aquellas personas que han contribuido para poder organizar esta actividad académica nuestros participantes nuestros estudiantes han logrado pues fortalecer sus conocimientos esos procedimientos en cuanto a lo que lo han denominado contienda legal muchísimas gracias y pues doy por inaugurado esta etapa de la actividad académica gracias muchas gracias doctor de la jara por sus gentiles palabras a continuación pasaremos a la ceremonia de premiación en la cual vamos a destacar los importantes esfuerzos realizados por los equipos durante la fase escrita y la fase oral así como la final del día de hoy los rubros que destacaremos serán solución innovadora vamos a destacar a los representantes de los cinco equipos que fueron seleccionados luego de un proceso de evaluación por parte de la sociedad peruana de derecho ambiental vamos a destacar también cuál fue el mejor memorial durante la fase escrita luego también destacar cuál fue el equipo con el mejor puntaje respecto al tercer puesto que se dio justamente a inicios de marzo durante la etapa oral virtual y luego ya pasaremos a anunciar al equipo ganador de esta contienda quien ocuparía el primer puesto luego mencionaremos los premios también del segundo puesto y finalizaremos destacando al mejor orador oradora que también nos ha acompañado en esta jornada del día de hoy antes de iniciar quisiera destacar un premio que se ha sumado a justamente por parte de uno de los organizadores la contienda la sociedad peruana de derecho ambiental quienes destacando el gran esfuerzo por parte de los estudiantes desde la semifinal quiero otorgar unas becas justamente a los equipos desde el que pasaron a la semifinal estos cuatro equipos a un taller sobre comunicación efectiva argumentación y expresión oral de manera gratuita y que se estará coordinando con los equipos muchísimas gracias a la sociedad peruana en derecho ambiental iniciamos con las cinco mejores soluciones innovadoras premiaremos estas cinco mejores soluciones innovadoras que se dieron durante la fase escrita justamente los equipos luego de desarrollar su memorial del caso una de las tareas fue identificar un problema un problema del caso y pensar interdisciplinariamente y de modo novedoso cómo es que podrían dar solución a dicho problema los equipos tuvieron aproximadamente tres semanas luego de la entrega del memorial para pensar de manera conjunta en equipo y ver cuál podría ser la mejor forma de abordar esa problemática seleccionada sin más preámbulos vamos a comenzar a mencionar estos cinco equipos ganadores que recibirán justamente los diplomas correspondientes sabemos que hoy en día también nos acompañan representantes de los equipos que son parte justamente de la región Loreto y además destacamos que estos cinco equipos sus aportes van a ser destacados en notas que serán publicadas en el boletín del Instituto de Democracia y Derechos Humanos el IDPUC y también en la actualidad ambiental de la SPDA que son plataformas de visibilización que van a destacar estos esfuerzos y estas ideas por parte de los representantes de cada equipo en primer lugar felicitamos al equipo Yucas Brava integrado por cuatro estudiantes Leila Camacho de Lima Metropolitana Kezia Marina del Águila de Ucayali Noelia Choquecondo de Madre de Dios y María Paula Espinosa de Loreto quien tuviera alestrado para recoger su premio en representación de ese equipo les pedimos por favor un fuerte aplauso Gracias Gracias Gracias. En tercer lugar, felicitamos al equipo Oiat Ciri, integrado por cuatro estudiantes. En tercer lugar, felicitamos al equipo Oiat Ciri, integrado por cuatro estudiantes. En cuarto lugar, felicitamos al equipo Chanín Calpa, integrado por dos estudiantes, Fátima Lozada y Nicole Canchaya, de Lima Metropolitana. Un aplauso, por favor. Finalmente, felicitamos al equipo también finalista de esta contienda, Daisugi, el cual está integrado por tres estudiantes, Susan Pila, Daniel Lagrados, de Lima Metropolitana y Richard Moreno, de Madre de Dios, quienes también fueron clasificados dentro de las cinco mejores soluciones innovadoras. Por favor, se pueden acercar. Gracias. Sí, son tres bolsitos. Creo que están los tres representantes. Sí, por favor, podrían acercarse. Sí, 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 estando los tres. Muchas gracias. Profesora, les pedimos a los clasificados que podamos tomar una foto de todos juntos. ¿Podrían ir al centro del estrado, por favor? Sí, conjuntamente con los jurados. Sí, por favor. Sí, con todos. Sí, 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 con toda la mesa de honor. Sí, 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 con toda la mesa de honor. Un fuerte aplauso para los representantes de los equipos. En segundo lugar, pasaremos a premiar al equipo que presentó el mejor memorial. Esto fue desarrollado durante la fase escrita, desde diciembre del año pasado hasta inicios del mes de febrero. El equipo ganador del mejor memorial será premiado con publicaciones de las instituciones involucradas y además con una iniciativa de sostenibilidad de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental de Adopción de Árboles en el marco de su iniciativa Reforesta. Además, entregaremos los respectivos diplomas. Sin más preámbulos, quisiéramos felicitar al equipo Kipatsi por haber presentado el mejor memorial de la contienda. Un aplauso para ellos. El equipo Kipatsi fue asesorado por la abogada Gabriela Villanueva y está conformado por cuatro estudiantes. Adriana Soto, de Lima Metropolitana, Vanessa Muñoz, de Ucayali, Katherine Mamani, de Madre de Dios e Ivana Peso, de Loreto, quien se acercará a recoger el premio en representación de su equipo. Por favor, le pedimos que se pueda acercar. Muchas gracias. El tercer lugar. Pasaremos a premiar el equipo que obtuvo el tercer puesto de la contienda. El tercer puesto será premiado con becas de cursos de especialización en derechos humanos por parte del IDPUC, publicaciones de las instituciones involucradas, así como con sus respectivos diplomas. Felicitamos entonces al equipo Ateles Betzebut. Aplausos para ellos, por favor. El equipo fue asesorado por el abogado Enrique Pimentel y está conformado por los estudiantes Elian Hernández de Ucayali, Rey Espinosa de Cusco, Rodrigo Díaz de Lima y Cassandra Guerra de Loreto, quien se acercará a recibir el premio respectivo. Aplausos. 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 Ya ha llegado el momento de anunciar al primer puesto. En primer lugar, y recordando también las palabras que ya la mesa de honor anterior y el jurado han manifestado, los dos equipos para creo que todas las instituciones involucradas son ganadores. Sabemos del esfuerzo que ha implicado pasar capacitaciones en pleno de exámenes finales, con otras obligaciones laborales, personales. Sabemos que no ha sido nada fácil, además de que se ha buscado integrar equipos donde los estudiantes no se conocían entre sí y se ha visto hoy en día cómo han logrado formar realmente un equipo donde entre ustedes ha habido una lógica de colaboración y escucha. Entonces, desde ahí todas nuestras felicitaciones a los equipos. Y hemos pasado, como bien les sabíamos mencionar, a establecer los puntajes en base a la rúbrica establecida. Y mencionar que en el caso del primer puesto, el equipo ganador de la contienda, de esta tercera contienda, va a llevar un premio adicional que va a implicar justamente un viaje a Bogotá-Colombia, gracias a Ava Roli Colombia, para participar en el tercer encuentro de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de Latinoamérica y Caribe durante el mes de mayo. Va a ser un viaje académico en el cual los estudiantes del equipo ganador van a poder reunirse también con estudiantes de otras universidades, de Colombia, de Brasil, de Chile y hasta de Perú mismo. Y conocer también respecto a cómo es que los estudiantes vienen liderando esfuerzos justamente para promover un acceso a la justicia ambiental, para contribuir en la participación, información ambiental y la protección específicamente de personas defensoras ambientales. Además del respectivo viaje que se llevará el equipo ganador, también tendrá de premio becas en el taller de Derecho Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, así como también publicaciones por parte de las instituciones involucradas y sus respectivos diplomas. De manera que voy a comenzar a anunciar al equipo ganador de esta tercera contienda legal especializada en delitos ambientales. El equipo ganador es el equipo Daisui. En ese sentido, quisiéramos invitar a Daisui al escenario, felicitar a sus integrantes, Shirley Pastor, Susan Pila y Richard Moreno, que nos puedan acompañar. Y Daniela Grados, y así mismo les vamos a pedir que además de recoger los premios, puedan compartir unas palabras con nosotros. Sí, primero una foto. Mauricio de Barroli va a entregarles justamente el pasaje a Bogotá-Colombia por el mes de mayo. Gracias. 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 Ahora pasamos con todos los jurados y entregar los diplomas y las publicaciones respectivas. Gracias. 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 Muchas gracias, invitamos al equipo para que se acerque acá al podio a dar unas palabras. Gracias. Bueno, en primer lugar, les voy a admitir que aún no me lo puedo creer. De verdad, lo primero que debería hacer es agradecer infinitamente a la organización por haber permitido juntar a tres maravillosos chicos. La verdad, nunca hubiera esperado conocer dos amigos más, uno de Madre de Dios, una amiga dentro de Lima. O sea, yo creo, me doy cuenta ahora que mi mundo era tan pequeño, pero gracias a esta organización pude conocer a personas tan increíbles. Y además también, pues, que puedo agradecer, por supuesto, también a mis profesores de la universidad. Me siento realmente dichosa por todos los conocimientos que ellos han podido otorgarme. También a los miembros de mi trabajo, incluso ellos han estado apoyándome en todo esto, a los señores jurados, por prestarnos atención, justamente, por escuchar nuestros alegatos, por sus recomendaciones, por su retroalimentación. Y por supuesto, también a nuestra asesora, a la cual hemos estado molestando todo esto, desde que nos encontramos presencialmente. Pero de verdad, yo puedo decir que este fue un destino realmente feliz que pudo juntar a todo un grupo de estudiantes y a una asesora y pudo hacer un sueño de realidad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo de manera sucinta quiero agradecer al comité organizador por crear esos espacios de aprendizaje y sobre todo interdisciplinarios, ya que, como lo mencionó Susan, aparte de tener unos nuevos futuros colegas, he conseguido unos dos grandes amigos que, de verdad, como lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, espero que me acompañen a lo largo de toda mi vida. Estoy agradecida con ambos porque saben que a mí me costaba mucho, o sea, en general yo soy gestora ambiental y ellos se han encargado de que me vuelva una penalista. Entonces, quiero agradecerles muchísimo a mi equipo, a la asesora Shirley, gracias por tanta paciencia, tanto feedback y, de verdad, estamos muy agradecidos. Gracias con usted. A los jurados también, a los jurados y a las juradas, por darnos una retroalimentación que considero nos va a ayudar mucho como profesionales. Y finalmente agradecer a mis padres, que seguro me están viendo en la transmisión desde Lima. Gracias por ayudarme a seguir todos mis sueños. Gracias. Ya para terminar conmigo, primero quiero dar gracias a Dios porque todos estemos aquí presentes bajo la suprema dicha de la vida y la buena salud. Agradecer también al comité organizador por permitir o hacer posible que existan estos espacios para poder concurrir con personas de otras regiones para compartir criterios, ideas y seguir aprendiendo. En lo particular, yo pienso que lamentablemente la humanidad recién ha tomado conciencia de la importancia del medio ambiente. Ultrajar el medio ambiente implica ultrajar la dignidad de la persona, puesto que ningún derecho se puede ejercer si antes no tenemos un ambiente idóneo o adecuado. Así que yo agradecido una vez más con la asesora por su paciencia, agradecido con los miembros del tribunal, con el comité organizador y por supuesto agradecer al equipo Hakuna que nos ha regalado dos maravillosas audiencias en octavos de finales y en esta final. Muchas gracias chicas, felicidades a ustedes también. Muchas gracias y ahora bueno, es momento de felicitar al equipo que ocupó el segundo lugar y además en una contienda bastante, bastante reñida podemos decir al equipo Hakuna Matata. El equipo cuyo compromiso e interés se vislumbró desde el primer momento y felicitamos por haber llegado a esta etapa y haber dado todo lo mejor de sí. Bien, invitamos acá a acercarse al equipo Hakuna Matata, quien será acreedor de becas en idiomas católicas, becas de quechua, inglés, portugués, becas en el taller de Derecho Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, de publicaciones por parte de las instituciones involucradas y además a recoger sus respectivos diplomas. Los esperamos aquí. Gracias. 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 gracias y felicitaciones Alison, Abigail, Liana y Enrique Pimentel, su asesor, por este increíble trabajo y haber llegado justamente a la final. Finalmente, es momento de premiar al mejor orador o oradora del día de hoy. En principio estaba seleccionado solamente un mejor orador y oradora, pero debido al notable desempeño de ambos equipos, las instituciones socias han decidido nombrar a dos. Dos integrantes que tendrán este destacado premio de mejor orador o mejor oradora por parte de cada uno de los equipos. Dentro de los premios que justamente se van a destacar en este rol de mejor orador y mejor orador, será una pasantía por parte, en el caso de alguno de los oradores, en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la certificación respectiva, y también se suma a la pasantía la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, también para poder otorgarlo. Se ha seleccionado justamente a un representante por parte de cada uno de los equipos. Entonces, sin más preámbulos, quisiéramos felicitar e invitar a subir al estrado a Liana Muñoz de Lima, del equipo Hakuna Matata, y a Richard Moreno, del equipo Daisui, de Madre de Dios. Vamos a enviar el diploma pendiente porque, como ven, ha surgido una iniciativa casi espontánea por parte de las instituciones involucradas. Justamente al otro representante que está también siendo merecedor de este premio, Richard tendrá la posibilidad de realizar su pasantía en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, la cual cuenta con oficinas justamente en la región de Madre de Dios. Y Liana, por parte, en el caso de Lima, por parte del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Felicidades a ambos. Gracias. 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 Buenos días a todos. Muchas gracias, Andrea. Lo primero, quisiera agradecer a la Universidad, a la UNAP, por prestarnos su hermoso auditorio para este evento. Muchas gracias también a las demás instituciones que han organizado este evento, a la Católica, a la Universidad Católica, a la SPDA, a Barroli y, bueno, USAID, pero voy a tener un espacio especial para conversar un poco sobre el proyecto Prevenir de USAID. Quiero saludar especialmente a Daniela, Richard, Susan, Liana, Abigail y Alison. Lo felicito. Realmente felicito su trabajo, su dedicación, el compromiso que han demostrado. Me ha hecho recordar mis épocas universitarias, ¿no?, donde, por lo menos en mi universidad, en la Universidad de San Martín, cuando yo estudié, no era tan común el derecho ambiental. De hecho, cuando estuve desarrollando una tesis sobre derecho ambiental me miraban medio extraño, ¿no? Pero ahora, y gracias a este tipo de eventos, siento que el derecho ambiental cada vez es más común entre los estudiantes, hay cada vez más interés y hay muchas instituciones que están apoyando este tipo de eventos, este tipo de iniciativas, y eso, creo yo, por lo menos a mí, me llena de esperanza sobre los futuros profesionales de este país. Esta definitivamente ha sido una grata experiencia, como mencioné en mi breve intervención, cuando estábamos culminando esta contienda legal. Siento yo que es útil para mí también, ha sido, he aprendido mucho de ustedes y por eso también quería agradecerles. Entonces, desde USAID, ¿por qué USAID organiza o ayuda o presta asistencia técnica para organizar este tipo de eventos? Bueno, USAID en Perú tiene una historia de más de 60 años, ¿no? Y el medio ambiente, la protección de la Amazonía, la protección de la biodiversidad, la protección de las personas que están íntimamente ligadas a los recursos amazónicos, es una de las prioridades de USAID en el país y no solo en el Perú, alrededor del mundo. Y con la particularidad que USAID en Perú no solo maneja proyectos que se implementan aquí, sino también alrededor de la cuenca amazónica. Pero además, en esta ocasión y en este evento en particular, USAID no solo se está enfocando en la protección del medio ambiente, sino también en el trabajo con jóvenes, en el trabajo con personas que en un futuro, bueno, actualmente y en el futuro, van a seguir aportando a la protección de ese ambiente que es tan importante para todos nosotros. Entonces, esa creación de capacidades, esas sinergias, esa creación de equipos y como mencionaban las bonitas palabras que dio el equipo ganador, crear esos vínculos entre ustedes es también una de nuestras prioridades. Y si hablamos de protección del ambiente y si hablamos de prevención de delitos ambientales y si hablamos de crear conciencia, en USAID estamos hablando de prevenir. El proyecto Prevenir USAID es una apuesta de USAID en Perú justamente para hacer esto, justamente para generar estas conexiones, justamente para crear esa conciencia sobre la importancia de proteger el ambiente, sobre la importancia de generar capacidades, la importancia de tener a la UNAP alojando un evento de esta envergadura y esto nos llena de orgullo, pero además también nos llena de una responsabilidad sobre el futuro a venir. Y es por eso que a través del proyecto Prevenir y por supuesto el gran equipo liderado por su directora Violeta, queremos dejar un legado en esta tercera contienda. Y es justamente una guía sobre cómo organizar en un futuro más de estas contiendas legales, aquí en la Amazonía, pero ojalá sea así también en otras regiones del país. Y es por eso que quiero dar desde USAID un especial agradecimiento a Violeta y a todo tu equipo por hacer esto posible. Entonces, para ya ser breve, porque probablemente todos estemos esperando el almuerzo, quiero agradecer nuevamente a la universidad, a las personas que me han acompañado en el tribunal, a la SPDA, a la UNAP, a Barroli y a todos aquí presentes y las personas que nos están viendo en línea también, les agradezco por su atención y nuevamente felicitar a los dos equipos, han hecho un gran trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dino, por tus palabras. Agradecemos a los y las asistentes, participantes, jueces, juezas y autoridades por acompañarnos el día de hoy y a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, LUNAP, por acogernos en su casa. Esperamos que pronto podamos volver a reencontrarnos en una siguiente edición y sigamos comprometidos con la educación legal ambiental para justamente el fortalecimiento de capacidades y conocimientos de los futuros profesionales. Formemos profesionales con enfoque de sostenibilidad. De igual modo, agradecemos a todas las personas conectadas por acompañarnos a lo largo de la transmisión. Vamos a invitar a la mesa de honor para una foto conjuntamente con los dos equipos. Por favor, si se pueden acercar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.